la llamo por teléfono ¿quién nos va a avisar? aire aire, aire estoy cantando Laura, pará vive aunque no entiendas que de la noche vive, nace la luz vive porque al nacer un fruto se pierde una flor vive hay una casa una mañana una mujer vive hay un lugar un cielo hay en que creer ¿de quién es esta canción? buen día buen día buen día ¿de quién es esta canción? del genial del genial Sergio Dennis genial patuti patito siempre te perdés la canción patuti siempre te la perdés mirá el arco iris que tiene pato guau qué lindo suerte estás con frío hermano buen día pato está conectando el audio parece tío carlos ¿no parece tío carlos así? con muchos años menos tío carlos era joven en algún momento fue joven obviamente ¿cómo sabés que siempre cuando lo vi cuando lo conocí al pato dije este es igual al tío carlos mentira 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 hola patuti ¿estás con problema de sonido o te haces el interesante? ¿eh? ¿eh? no te escuchamos hermano bueno hello bueno está saliendo el sol está saliendo el sol bueno yo dije va a bajar la temperatura bueno ahora hablamos del tiempo hablamos del tiempo esta canción ¿qué les hace acordar esta canción? yo ayer cuando Emilia dijo cantemos la de Sergio Dennis vamos a empezar con las marcas así saltemos con Sergio Dennis ¿no? este yo decía yo decía bien nos vamos al baño dale te esperamos hermano yo me voy al baño Laura va a comer una torta y yo decía me voy a hacer desayuno vos dale relajate hermano tranquilo obvio no ¿qué contabas Laura? yo contaba que vieron que hay canciones que les hace acordar a lugares a olores a familia bueno esta canción de Sergio Dennis ¿a quién es acordar? cuando yo digo siempre en plural porque las tres pasamos estos mismos momentos en la quinta 15 años 15 años que se acuerda el bienvenido señores ahora sí de restablecimos contactos con el mundo interior con el aire estamos aquí de vuelta y nada me escuchan ¿no? porque otra vez salía ahí medio perfecto probando cosas ando como nene con chiche de nuevo de UGT tengo muchas cosas voy a tener bueno pero apretá bien apretá bien el botón apretaste un libro sacaste del aire Patito yo estoy yo no sé por qué entré en una nueva temporada de mi vida yo en particular ¿se acuerdan cuando usted hablaba de las temporadas? sí 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 estoy entrando es más te digo exactamente en realidad el primero de julio entro en una nueva temporada de mi vida estoy terminando mirá vos mirá vos las chicas entran en una década a partir de este año para mí los años arrancan en julio o para esta época ni siquiera me voy a poner preciso en qué día pero año nuevo para mí es por esta época ¿está bien? me parece bien yo arranco tienen su calendario por esta época aunque ahora están haciendo tener miedo con los mayas de vuelta bien julio no yo en julio ellas arrancan una década importante yo no ya dije este año me lo tomo sabático yo arranco ¿se recuerde julio o no? Eugenia julio o no Laura julio sí o julio no julio siempre generalmente sí julio siempre ni ni julio ni ni julio ni julio quizás ni julio siempre y hablando de julio siempre nada que ver este estábamos contando el por qué elegimos la canción de hoy que la canción la escuchaste ¿no? no sé si la escuchaste la escuchaste divina es una canción que capaz que no es tan conocida ni algo no es tan conocida pero a nosotros nos marcó viste que hay una época en que vos demarcas las canciones te hace unir con situaciones o con personas bueno esa canción me acuerdo que nosotros la bailábamos y la cantábamos no la cantábamos la bailábamos en fiestas de 15 y eso me hace acordar nuestros 15 de verano porque nosotros cumplíamos en julio en un embajón en verano que había fiestas entonces un día aparecieron dos hermanos no voy a decir los nombres verdaderos voy a decir como si fueran Pedro y Pablo Pedro y Pablo bueno a mí me encantaba Pablo entonces vino Pablo acá a la quinta y se puso a hablar con Eugenia claro el tipo no tendría ni idea quién era yo y yo después a la noche que estaba la fiesta le digo Eugenia mira Eugenia le digo yo esto que me estás haciendo Eugenia viste como caída vamos a la noche a bailar y resulta que Pablo se acerca a mí para bailar estamos Eugenia al lado pero aparece Pedro que era el hermano entonces en la fiesta yo le digo Eugenia agarrá a Pablo pero no era que Pablo te gustaba agarralo a Pablo que yo me quedo con Pedro y Pedro para y Pedro volvió al otro día con Pablo a la quinta hubo un pequeño romance por supuesto los romances míos no son los romances de muchas personas romance miradita que no sé cuánto nunca más me llamó Pablo recordemos que Laura nunca besó a nadie más que a un hombre nunca solamente a un hombre yo tenía ganas de besar se besaban con los ojos con Pablo y Pedro y con el que tiene con el que tiene ahora recién ahora se están dando un beso importante ahora en cuarentena empezó bien ahora ahora se le acuenta lo que es besar bueno bueno hace tres años me lo encuentro a Pedro en un shopping y estaba Bárbara Paulina y la tenía Paz entonces yo entro con Paz y él claro porque es a nosotros la gente nos sigue porque nos ve pero nosotros le perdemos el rastro pero nosotros no los tenemos todo el tiempo ellos nos siguen hace cuarenta años porque hay una foto entonces me hace que me dice ¿sabés quién soy yo? y yo te juro que dije este tipo ¿dónde los...? Bárbara y Paulina es buena y yo trabajo en Paz digo sí pero no son Pedro y Pablo de los músicos ¿no? se llaman Pedro y Pablo de casualidad porque yo me contó la historia no no, no se llaman Pedro y Pablo no quiero dar los nombres Pedro y Pablo estilo pica piedras estilo pica piedras entonces me acerco se acerca él a mí y hola sí, hola ¿viste? yo, ¿viste? me educa para que me conoce no sé cuánto y yo le dice ¿no sabés quién soy yo? no, le digo yo así de traje y yo le dice yo soy Pedro entonces yo lo abrazo le doy un beso y digo yo tenía ganas de decirle ahora después de 40 años hijo de Remín me decís ¿quién sos? bueno, qué sé yo bueno charlamos un rato las chicas esperando afuera charlamos un rato esta es mi nieta típica ¿no? esta es mi nieta y después digo ¿para qué? digo la nieta pues si no ahí te das cuenta de lo que pasó en los años bueno, ahí está mi nieta bueno, nos saludamos chau, chau, chau y me mira y me dice seguís muy linda y yo tenía que decirle too late querido too late hace 40 años salgo y las chicas me miran en silencio caminamos 10 metros y me dicen mamá ese tipo te quiso levantar digo no le digo yo cuando era chiquito me miraba dejate de romper y seguimos no le iba a explicar todos los cuentos y con diario ¿qué es la vida? lo que es la vida porque si yo no hubiera no hubiera estado así todo el tiempo en el aire o en una foto capaz que no se da cuenta ni quién soy yo y a mí de costura me cuenta claro lo dejé de 20 años lo dejé de 20 años y se apareció un señor de 50 usted es ingenua usted es ingenua o tonta porque mire que para que sus hijas se hayan dado cuenta que había un levante y usted no déjese de joder o nos están guiando nosotros no pero se quiere dar cuenta pero cómo no me voy a dar cuenta pero levantón no me voy a dar cuenta bueno pero yo me causaba gracia porque dice pucha digo yo después de 40 años recién ahora no entendí no entendí un poquito si ellas estaban afuera cómo sabían que había levante adentro no entiendo que había un espejo un vidrio estaban esperándome afuera era una juguetería estaban esperándome afuera veían toda la situación porque salíamos no es como de película yankee un amor en una juguetería no sé por qué y por qué la juguetería es grande porque su nieta adentro y las hijas afuera no entiendo porque porque mis hijas cuando yo voy con las nietas no entren mamá no entren yo las miro y digo ustedes se quedan afuera son las madres yo soy la abuela yo voy a entrar con la chica y entré yo a la juguetería porque las chicas dicen no que no pasen porque pide todo no importa digo yo te pedí a vos te rompe a vos los quinotex yo no por eso entré yo y cuando iba a salir él entraba o no me acuerdo perfecto no me acuerdo bueno bueno perfecto así que bueno este ese era el cuento de esa canción de Sergio Deniz y esta canción ¿sabés de quién es? Pato ¿de quién? de Sergio Deniz de Sergio Deniz sí lo dijo Laura recién sí señor no es de las más conocidas no es de las más conocidas volvió Eugen de Peter Pan por lo que veo me estoy encantando ahora María Emilia de Tarzán y María Laura de Aladín mirá Peter Pan pero ¿qué es quién? porque Peter Pan me gusta el personaje porque vuela bien me gustaría volar y ver todo todo de arriba a ver cómo es ¿a usted gustaría más ser campanita entonces? eh no no porque la campanita era chiquitita era chiquitita campanita me gusta Peter Pan Peter Pan más de una vez pero por eterno adolescente bien ah bueno bien no sería mi caso pero María Emilia de Tarzán obvio las 24 horas en bolas obvio obvio solo con caparrabo obvio el otro día el otro día no sé si lo vieron a ver si no lo vieron búsquenlo porque es muy divertido es muy gracioso y muy cierto volvió a viralizar una entrevista que le hacen a Muhammad Ali a Cassius Clay Muhammad Ali cuando él estaba con toda la situación de su activismo negro y ahora lo empezaron a pasar de vuelta después de la problema de George Floyd ¿no? y en el directo como monólogo en lo que habla de cómo las palabras negras las cosas negras son malas y las blancas son buenas por ejemplo en la Casa Blanca está el presidente viene un montón de cosas contando así en un momento dice Tarzán ¿lo vieron a Tarzán? Tarzán es blanco dice en el África en la selva hay negros un montón y los animales lo entienden a él no puede ser y los aforismos claro muy gracioso muy gracioso que gracioso así me vino la serie que es verdad que a mí me pegaba mucho la serie que nunca o sea porque te acordás que andabas con los negros alrededor y entonces a los negros no te digas claro tenés razón ahora me encanta Tarzán todo el dibujito animado ¿cómo se llamaba? Johnny Westmuller era el actor Johnny Westmuller era el primero y después había otro que después de Johnny Westmuller salió otro muy buen mozo muy que tenía la otra serie no me acuerdo como se llamaba él muy buen mozo y después todas las películas la película última después George de la Junga que era como como la ironía de Tarzán claro claro un dibujito en realidad lo veían de chiquito un dibujito un dibujito un dibujito Tom 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 me acuerdo los dibujitos de George los daban juntos con Tom Tom con la loca y otro de un pollo de super chicken tal vez vuelvo a decir que lo daban los sábados era como la película de George de la seda no era Brendan Fraser ¿no? era Brendan Fraser sí señor Johnny Westmuller enamoró a todas las chicas estaba hay una escena en la que juegan los caballos en una fiesta con muchas chicas enamoradas George el de la serie no era Johnny Westmuller el de la serie pasaba pero el primero Johnny Westmuller Johnny Westmuller era el de la época Johnny Westmuller era la época de mamá nosotros teníamos otro otro que era un poquito más flaquito no sé si era Roger no sé cómo se llamaba Steve algo se llamaba no me acuerdo porque no era Ron ¿sabes cómo se llamaba? Ron Ellie ah Ron Ellie ahí está que era muy hermoso también era muy hermoso era más parecido a Aladdín ¿por qué? ¿por qué Aladdín? y Aladdín porque es romántico porque es un salvaje porque un personaje divino divino logra lo que quiere no le importa nada y bueno se enamora de su de su princesa me encantó el personaje de de Aladdín es muy tierno muy vago bien ¿cómo va a estar el clima del día hoy? yo miraba recién un poco por la ventana anoche la plata subió un montón yo vio un montón yo vio hubo mucho viento hubo muchísimo un día de mucho valor ayer sopló viento por supuesto del sur y ahora está soplando viento del sudoeste donde está limpiando un poco va a ser una máxima nada más que de 17 grados pero va a estar medio nublado hasta el mediodía al mediodía ya va a haber un sol pleno mañana va a ser lo mismo mañana va a ser 17 grados y va a estar muy lindo muy pero muy lindo fresco olvídense de las temperaturas de ayer y de antes de ayer y de la humedad tranquilo lavar la ropa y la afuera porque no va a haber humedad el sábado va a estar medio nubladón frío y el domingo va a ser un día muy lindo tenemos unas máximas entre 17 y 16 grados las mínimas son bajas no tan bajas todavía podemos tratar de pensar que estamos en un otoño y no entrando en un invierno porque las temperaturas van a ser bastante benévolas con respecto a la temporada que estamos viviendo de otoño eso está bueno por el COVID cuanto menos frío haga mejor va a ser ¿hay sol? ¿hay sol? sí sí hay sol hay nubes y sol hay nubes y sol porque como está bajando la temperatura el viento del sur el sur trae nubes hasta que de repente al mediodía va a soplar el viento sudoeste que va a despejar bastante mañana va a estar mucho más lindo que hoy bien hacemos mucha gente saludando por acá saludamos siempre a los que están escribiendo en YouTube como siempre mucha gente mirándonos si querés vernos a través de YouTube recordá que tenés la posibilidad de opinar por allí y encima también hablando de nosotros hay algunos que son medios capanga en el grupo de YouTube se dieron cuenta ustedes a veces están los que saludan primero están ahí siempre randito antes ya se saludan entre ellos porque están todos los días así que los saludamos también Candela anda mucho por ahí también qué buen día y hay una que se llama Mar Navarro y se cortó y qué sé yo y Carito Ramírez dice Las Tres Marías qué lindo programa que hacían Las Tichis las amamos mucho si tuviesen que decir qué es lo que más recuerda a la gente de todas las cosas que ustedes hacen Las Tres Marías le gana a Julio Iglesias o no son generaciones son distintas generaciones sí me parece que después de Julio Iglesias lo que la gente se acuerda mucho que es de la generación nuestra es María 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 más que Las Tres Marías Las Tres Marías tenemos otra década es justo la década siguiente son dos décadas después son 20 años de diferencia 78 son tres generaciones 78 Las de Julio Iglesias Las de Julio Iglesias tienen la edad más o menos nuestra la de todo lo que sea Narizota y Caroso y María María es la generación de los hijos de ellos y ahora las Tres Marías pasaron yo las veía ahí yo soy un poco así más o menos no puedo ya ser el hijo de ustedes ¿En dónde nos vean? Con Julio Iglesias también pero bueno no le prestaba atención claro ¿Vos empezaste a conocernos en Las Tres Marías? ¿O en María María María? No, no, no con los quelonios acordate cuando tuvieron Caros y Narizota yo era de Caros y Narizota y a ustedes las querían por ellos Bueno, pero los quelonios fue un año antes de Julio Iglesias un año antes de Julio Iglesias los quelonios bueno, por eso está la generación esa Lo que a mí me gustaba era verlas ahí con Julio Iglesias sí, mi mamá lo veía Julio Iglesias y yo la veía por eso que loco son los traiguales pero no lo pilaba Correcto Por eso tenemos la gestión Hay mucha gente que nos veía cuando éramos un poco más chicas y nos había redescubierto con Julio Iglesias no nos veía tanto porque nos gustaba Julio Iglesias sino que op, dijeron la nena crecieron Claro para mí esa gente es más grande que ustedes y a mí esas trisitas son las que menos conozco yo digamos más que la foto de ustedes o sea, sabía pero cuando había la foto esa foto con el programa de Mancera eso me fascina por eso me imagino esas tres nenas chiquititas que aparecían en la tele eso debería ser un bolazo ahí me imagino que ustedes lo debería seguir como la generación de los que de los que otro día Claudio Moría Domínguez decían las Odolitas que lo veían a él también Claro a lo de Odol porque aparte generaba mucha cosa cuando había alguien chiquito en la tele me acuerdo tipo Guillermito Fernández que cantaba cuando alguien chiquito a la tele era sensación yo me acuerdo mi viejo quería que yo sea como Guillermito Fernández yo lo veía yo nunca lo veía pero genera yo me imagino que ahí ustedes tres iguales chiquitas iban a cantar a la tele ese momento debería ser terrible y sí era atractivo muchas generaciones y ahora tenemos por ejemplo con este programa y ahora las milenas todas las con este programa exacto y con el Instagram tenemos otra generación que nunca nos hubiera conocido que es la generación de los que chiquito 22 Buen día Trichita de Pato nos vemos todos los días mi señora Graciela hoy Horacio de Devoto cumple 59 años alguna le puede cantar dice uy Horacio te voy a contar te voy a cantar yo porque yo voy a tener dos años 59 el de este año y el año que viene así que como se llama este señor dijiste Horacio Horacio que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas Horacio 59 yo también irá cabe por vida que los cumplas feliz a festejar su cumpleaños buen día mandan acá besos a las trichitas también desde Carlos Tejedor nos están viendo besos a los cuatro ayer me me empecé a hacer la lista de los viernes que tienen antes ojo por ahora lo dejamos ahí ayer tiramos la intención la soltamos veremos qué ocurre pero los Carlos Tejedor veremos qué ocurre a la provincia de Buenos Aires me gustaría conocer yo tengo su misma edad la recuerdo en sábados circulares dice claro la misma edad creció con ustedes claro volví a ver más con mis hijas que tienen 30 dice después estoy de acuerdo con María Emilia María María y María dice acá es muy copado el programa y el pato también gracias después que va alguien dice buen día te hiciste a patino el programa este mirá por todos lados había atacado para que le cantemos a Horacio el saludo para Horacio también que está cumpliendo años Luchi hoy se cumple Zulma mi mamá le puede encantar feliz bucaño ustedes saben que yo si fuese mujer me llamaría a Zulma como mi alter ego mujer es Zulma mire vos linda pechuguitas Zulma fallar bueno le cantamos a Zulma dale cantale Lula yo le canto que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas Zulmita che tomará vino le gustará la lechuga como si no fallar la mamá de Luchi la mamá de Luchi la mamá de Luchi que los cumplas feliz feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños para todos bueno un día como hoy para muchas otras cosas Emi perdón tenemos de todo que te pasa perdón diga una cosa vos te acordás antes de eso vos te acordás Pato que una de las primeras entrevistas que tuvimos cuando empezó la cuarentena hablamos con mi hijada que estaba embarazada en Madrid que iba a tener una beba en plena pandemia que ahora ya se le había levantado la cuarentena bueno anoche tuvo una bebita y mandó una foto y yo se la mandé a Barbie se llama Andina la beba pesó tres kilos y pico y nació anoche así que bueno le mando un beso grande a mi a mi hijada del alma que está en España y que todo salió perfecto tuvo un parto normal porque el primer bebito se le había complicado y había tenido una cesárea entonces estaba medio nerviosa y ella quería tener un parto normal y bueno ahí está Olivia con la beba cositas mira lo que es divina esos ojos divina le mando un beso muy grande a mi hijada hablamos con ella así que está todo perfecto eso quería decirles porque justamente ella había sido una de las primeras parejas que se había conectado en plena cuarentena cuando nosotros estábamos recién empezando ¿se acuerdan? ¿te acuerdas Pato? sí sí con su tapabocas ¿viste? tenía suelto el tapabocas porque no andas no andas no es decir que si salió toda la cuarentena no están en las fases ¿viste? van saliendo de a poco y están no sé en qué fases en distintos sectores unos van con tapabocas los otros no por ejemplo hoy bajó suponete una foto guandanara de los chicos en el supermercado y están sin tapabocas los chicos en París sin embargo en otra sección de Francia están con tapabocas o sea que debe ser por secciones ¿están en París? o en Italia están en París ya volvieron ya volvieron porque ahora él está en Saint Germain dale a ver hoy un 18 de junio tenemos cumpleaños a ver si les suena yo se los voy a cantar el primero que cumpleaños yesterday hey to he come the sun hoy 78 años ¿cuánto? McCartney McCartney hey to McCartney yesterday y he come the sun bueno hoy cumple 78 Geminiano 78 años cumple hoy y también tenemos otro otro cumpleaños ella cumple 77 me explota explota me explota me explota mi corazón la carrá la carrá cumplió en 77 señores sí señor está espléndida Dios mío ahí tenés la época que explotó Rafael Carrá es más o menos un poquito después de cuando ustedes andaban en juli iglesias claro esto fue un poquito más en el 80 81 en el 81 nosotras estuvimos con ella porque en el 81 nosotras estuvimos con ella claro nos llevaba 17 años porque el marido de ella era el coreógrafo de todo el espectáculo que llamaba Patatrac que nosotros hacíamos en la RAI Patatrac y estuvimos con ella sí sí en el año divina yo tengo yo tengo mi vieja que nos mira siempre le mandamos un saludo enorme allí a mi vieja que siempre está colada siempre gracias a mi comentario y tiene no sé si la tengo todavía pero tenía mucho tiempo en su casa una foto mía de la chiquita que yo estaba viajando en tren que seguramente estaría viajando con ella y me hacía canchero así afollado en la ventanilla leyendo una revista que era un póster gigante de Jules de la Iglesia de Rafael Acarra mira vos para enamorar te acordás la canción para enamorarse bien hay que venir al sur para enamorarse Emilia esa letra era para acá porque era para hacer bien el amor hay que venir al sur lo habían tenido que cambiar porque en España en España era para hacer bien el amor y acá era para enamorarse bien hay que venir al sur correcto bueno también está de cumpleaños que no es cantante Marcelo de Vélez le mandamos un beso porque ha estado en nuestro programa un beso en el amor y Gerardo Rosín también hoy está de cumpleaños beso a los dos feliz cumpleaños Gerardo feliz cumpleaños y un día como hoy un día como una semana áspida áspida un día como hoy chicas Laura Eugenia se conmemora el día internacional del autista miren que linda lo que es la reflexión dice personas autistas no sufren una enfermedad cerebral de la misma manera que los que tienen la piel oscura no sufren una enfermedad de piel me pareció muy bueno hoy es el día internacional del autista y es el día del sushi hoy chicas el día del sushi hay que morfar sushi hoy porque le hacemos honor hay gente que no le gusta hay gente que a mi marido no le gusta ahora si no le gusta nada ahora vos decime una cosa el sushi el sushi a todo el mundo le gusta el arroz sí a todo el mundo le gusta la palta sí a todo el mundo le gusta el quesito blanco sí el salmón y sí crudo o sea en realidad en realidad es una cosa muy simple querés que te explique una cosa querés que te explique Horacio si nosotros pedimos sushi tiene que comer más que el palta con el quesito blanco porque no le gusta el salmón crudo le gusta el salmón cocido tiene que comer un solo un solo sushi bueno sacás el pedacito y que lo pongas en la sartén pero hay mucha gente que no le gusta el pescado el pescado crudo y después tengo algo el tema no me gusta yo toda mi vida dije no me gusta el sushi un día me empezó a gustar le gusta puede cambiar hay que probar Horacio nunca lo quiso probar y no le puso onda mira que le puso onda pero no le gusta no le gusta y hoy es el día hoy tengo un santo polémico porque en realidad lo googleé y es Santa Paula sin embargo Santa Paula dicen que es recién en noviembre entonces hoy que es lo que se conmemora no sabemos lo googleé y dice Santa Paula de no sé cuánto hoy pero el 20 de noviembre Santa Paula bueno saben que y 26 de enero 26 de enero también rarísimo así que hoy diría que ninguna Paula está de festejo directamente ni las voy a saludar acá acá se acuerdan de Horacio que cumpleaños bueno al final era la esposa la que cumpleaños o sea que cambiamos le mandamos saludos a Graciela pero pato y está está allí y me lo aclara Graciela y cómo se llama Graciela Graciela y bueno y cantarle a Graciela que la lista de cumpleaños dale le canto yo dale que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas gracias Gracielita 59 años como nosotras que los cumplas feliz ahora sí feliz cumpleaños Graciela muy bien bueno la gente que está mirándonos a través de Whatsapp hoy le voy a pedir que nos manden fotos de lo que sea porque estoy contento con que las vamos a poder mostrar allí a través de Whatsapp así que me gustaría que más de una vez pedimos si tiene ganas así de sacarse una foto con la cara y mirando el programa o lo que tengan ganas pero esa puede ser una buena opción para ir probando y mostrando encima tenemos gente que nos está mirando por primera vez mirá vos hay que portarse bien Emilia o por lo menos que empiezan hace poco mirá nos mandan mucha luz y fuerza y se les mando abrazo a través de la distancia nos está mirando desde General Roca Río Negro y tiene sugerencias para el programa si ustedes son comunicativas y generan un clima muy cálido y a mí me dicen cosas lindas también así que me gustaría que tenga tendencias de moda puerta orgánica puerta orgánica me gusta te digo y que sean didácticas con el tema para que la gente aprenda ustedes tiran anécdotas con aportes enriquecedores en lo vivencial les mando abrazo esta televidente tan atildada que nos ha contado un mensaje muy aplicada muy intelectual saben que yo tengo mi lugarcito acá la noticia esta la novedad del día que nadie le da bola pero bueno yo si se la doy quien no le da bola porque nada todo se olvida hasta Emilia Eugenia todos se olvidan pero bueno saben que lo que esta mañana esta mañana a llorar a llorar a la escalera dale no saben que vi miren miren lo que hace una persona bueno un sistema y un gobierno el primer ministro de Inglaterra se llama Boris Johnson ¿se acuerdan que fue el primero que agarró el COVID les parecía que habían ninguneado el COVID lo agarró él lo agarró el pisepecado y él estuvo en terapia intensiva si estuvo en terapia ¿se acuerdan? que estaba la mujer en paz ahí la pusieron la reina que todavía no salió bueno el tema no es eso pero bien el tema el tema es que dijo que no había becas para los comedores ahora en el verano no había que no había plata que no había becas para los comedores eso lo escuchó un futbolista Marcus Rashford que es el de el de Manchester United y como es un futbolista creo que es neoafricano dijo yo no voy a permitir que pasen los chicos todos los chicos están ilusionados con los comedores que no tengan nada para comer porque yo lo viví y yo lo pasé no quiero que lo pasen entonces es una especie como de llamó a toda la solidaridad mirá que es un jugador de fútbol dijo me pasa esto a mí me pasó no quiero que le pase ningún chico así que por favor con lo mínimo indispensable mándenme en todas las naciones porque Boris Johnson dijo que le sacaran la beca a los comedores Boris Johnson lo escuchó y salió el otro día a hablar y dijo me retrato gracias Marcus Rashford dijo di la prioridad a lo que es los chicos del alimento así que gracias a vos reculo y he reculado y vamos a empezar dice a lo mismo olvídense esta beca seguirá gracias dice que él nunca Marcus nunca pensó que iba a llegar al gobierno que iba a llegar a Boris lo que él quería era que los chicos verdaderamente tuvieran ese plan que la comida entonces como dijo el gobierno que es el que le da la beca y que los podía sustentar entonces empecemos a buscar otros recursos entonces él mismo él no dijo che a ver quiero hablar con Boris Johnson che Boris Johnson nunca habló de eso vos viste por qué lado fue y cómo el otro lo recibió que pareció una forma maravillosa de por supuesto seguir con algo que es tan imprescindible un plato de comida a un chico y me pareció genial veas la cantidad y hay una foto de él con la cantidad de carros de la gente que se solidarizó y empezó a mandarle bueno entonces cómo se iban a repartir nunca dijo che a ver el gobierno nunca mira cómo es la mental y me pareció lindísimo no sé lo que es el chico el chico le estaban haciendo un reportaje y se quedó así mi idea no era para reprocharle al gobierno era para avisar de que como no iba a haber esas becas por favor bequémoslo nosotros la cantidad de gente que aunque sea con un poquito ¿qué hace Pato? no sé en donde vos por ejemplo sos turista querés ir a Austria entonces ponés la aplicación Austria y ahí te dice vengan todos con tapa boca no vengan con tapa boca háganse lleven ese de la mañana todo te va diciendo qué lugar de Austria querés ir porque cada uno de los lugares y de los países van a tener protocolos ¿entendés? exactamente hay una aplicación el que se le ocurrió me parece genial que lo pueden implementar acá puedo decir bueno voy a la provincia de donde quiero ir a Mar del Plata pero Mar del Plata tiene la misma regla que como no sé Mar del Plata tiene el mismo protocolo que puede llegar a tener Mecochea ¿sabes? para que no te haga que esté sorpresivo y que te metan las multas o que te hicieran qué sé yo ¿viste? cada distrito cada país cada ciudad va a tener su protocolo por el cual todavía no todavía no abrieron todavía van a empezar a ver cómo está la cosa entre julio agosto para ver cómo viene cómo viene estamos hablando estamos hablando de la provincia de Buenos Aires porque muchos lugares están abiertos en Argentina claro no para hacer turismo no para hacer turismo yo estoy hablando del turismo y después me parecía me parecía maravilloso el tema de las van el tema de las como decíamos nosotros las furgonetas el tema de la gente que tiene por ejemplo el transporte escolar pueden tranquilamente armar como si fuera un motorhome como si fuera una casa rodante y alquilarla porque la gente va a estar muy real primero los medios de locomoción caros porque no van a salir y después el tema de que van a estar uno al lado del otro y hasta mismo los hoteles entonces hacer eso y digo a ver furgonetas camping porque lo van a usar porque esto va a durar va a haber un gran cambio o sea no sé si vamos a poder salir a la costa a los fines de semana como salíamos antes así que eso me pareció depende la época capaz que en septiembre capaz que en septiembre se abre depende la época no nos adelantemos a Bichovic a Bichovic a ver a Bichovic ¿quién tenemos puesto hoy? un par de fotos que la gente ya me mató mirá está viendo y hay una que le va a llamar mucho la atención le voy a compartir rápidamente acá porque hay una que yo me puse contenta de recibir fíjate ahí está la gente escribiendo en el whatsapp dice uno de los mejores momentos de mi vida estar con las trillizas se llama Fabiana ahí está con las trillizas pero a mí me gusta esta está con chichín ay mamá mi hija esa es en la gala del austral en la gala de de los en diciembre en diciembre ¿se acuerdan? estábamos todas quemadas desde Córdoba María del Mar mirá que linda María me gusta esa foto sonriente con la pantalla hola María genial María viene ahí también desde Córdoba entonces y después acá están los tres mirá este es los hijos Camila, Enrique y Proilán manda a sus hijos a la gente que quiere conocer a los hijos María del Mariano saludos una torta desde Río Negro y mirá esto este también lo veo todos los días me alegra en la mañana dice Mirta de Caballito esta no se animó a salir ella no manda la foto nada más ponete vos así al lado de la pantalla poné una cara loca mandala de cara de así entonces nosotros la juntamos todas y decimos gente que queda con problemas por mirar la tele así poné la cara así cerca de la pantalla te saca la foto y nos la mandá para que la podamos mostrar 1-1-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-5 me vi despeinada recién en la hay que jugar no estaba medio despeinada si me estoy peinando un poquito enreda mucho peinémonos todos peinémonos todos no no me miro peinémonos hoy nos vistió que nos vistió hoy Emilia bueno que bueno pero hace un mes que nos viste Catalina de la Cruz Catalina de la Cruz Catalina de la Cruz guión bajo indumentaria tenemos unas remeras muy poco pagas por lo menos yo tengo porque Laura bueno dale mira que linda esta remera es una remera que tiene encaja acá arriba es como un rayón bien sueltita muy pero muy linda atrás también ven ves como es Pato atrás también muy lindo mira todo es toda toda con un encaje de la parte de acá adelante y tiene mira que lindo esto es muy muy lindo me encanta esta remera de Catalina divina yo tengo yo tengo una con todos galones y volados mira galones galones voladito 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 unas mangas muy cancheras muy linda en color gris y le puse unos buenos pantalones blancos con unas botas color color para montar camel color camel espera que te muestro el pantalón mío el pantalón mío es como si fuera un leopardado en jean lo viste un leopardado en jean muy lindo y vos Laura yo tengo un saco de ella miren divino ven que tiene también un volado mirá volado acá y atrás muy lindo muy lindo es largo o corto debajo de la cola debajo de la cola y con unos chupín negros y unas bocacines de gamusa y medias grises bueno ya saben los pantalones un cinturón tiene que ser cinturón finito ya no hay más que los pantalones se usan acá se usan a la de bien cintura Robert viste Robert Robert nuestro director es muy muy alto y fruncido como el pantalón de alto no se frunce porque es muy alto la gente que es muy alta se frunce para entrar al prejuicio sea chica bueno esto acuérdense esto es Catalina de la Cruz guión banjo indumentaria un beso a todos los que están ahí a Niki a Hernán a todos y además nosotros también siempre lo ayornamos con un buen accesorio cual accesorio tienda 925 que toda esta semana nos está dando cosas hermosas yo por ejemplo miren tengo un elefante ¿en dónde? a ver si lo encuentra a ver a ver buscando buscando al elefante mirá lo que es es piedra aquí está miren el elefante ahí también lo tiene pato ay qué divino qué lindo ese elefante ese de mirá lo que es este elefante el de ella es una mandala parece mira pero eso es de y tengo además amores elefantes de qué mandala divino tengo también el anillo con una piedra increíble que me la puse por supuesto y composé con el gris y unos aros muy lindos en plata con una piedrita verde que amor muy copado la verdad que tiene unas cosas muy lindas y los equipos son muy copados que los podés armar yo estoy toda de blanco entonces me puse todo de turquesa tengo este anillo que es una flor de turquesa mirá qué lindo divino haciendo juego con los aros mirá qué amor los aritos muy lindos y tengo acá una piedra que es un amor mirá qué lindo es como si fuera es una malaquita pero no es una malaquita como una turquesa mirá del engarce que tiene es divino la malaquita qué es la malaquita muy lindo la malaquita la malaquita es una piedra en color verde pero esta tiene ves porque entre verde y celeste es más o menos un celestón viste que hay turquesa porque hay turquesas y turquesas viste piedras turquesas son más verdosas muy lindo y con el blanco con el blanco queda divino y con el marrón también y vos Laura yo tengo el de negro tengo esto miren ven que tiene una piedra rosa y tiene ah qué amor así tengo acá los aros negros y este anillazo en color amor súper anillo qué lindo y tengo una pulsera sí amarillo como si fuera un topacio y miren esta pulsera de piedra gris gris ya qué lindo el ámbar es opaco la piedra que tiene Laura es como si fuera un topacio es brillante más piedra preciosa gracias tienda 925 gracias tienda 925 gracias a Claudia un amor un amor un amor bueno nos vamos a mandar a la cocina si es que tienen ganas porque seguramente hay gente que tiene ganas de comer o por lo menos de mirar comida me parece que viene Georgina ustedes vieron ustedes vieron que cuando uno está manejando una mujer antes te miraban los hombres y decían anda a cocinar como si fuera una cosa defectiva viste cuando estás cambiando la unión de pasado anda a lavar los platos y anda a cocinar anda a la cocina a lavar los platos me pareció una cosa tan fea y ahora la mujer y el hombre que está en la cocina hombre a mí me da gana de una vez cuando me encuentro yo me voy a encontrar con un pibe y me decían Laco anda a la cocina y lavar los platos porque esa cosa viste que la mujer en la cocina y el hombre manejando ¿se acuerdan de eso? ¿qué era antes? no a mí me ha pasado ¿qué era antes Emilia? un momentito a mí el año pasado me han dicho eso el año pasado el retrogrado hay todavía pero bueno hay retrogrado por ahí así que mirá a Georgina cuando cuando cocina mal la mandan a manejar mirá lo que vamos a comer hoy Georgie mirá que rico por Dios por Dios Georgina ¿qué vas a hacer? no sé ¿qué es Georgie? está poniendo está poniendo todavía no lo he escuchado está conectando conectando el audio ¿cuál querés Patito? ¿cuál querés? voy a aprovechar que me escuché ahora que voy a decir está más linda Georgina hoy ¿no? está linda le sienta el color color burdeo como dirían no ponelo ¿no? pone pon el da el micrófono Georgina pastelería moderna fíjate que está el micrófono apagado bien a ver ahí se está mirá que rico ¿cuál querés Patito? ¿de chocolate o dulce de leche? ahí está chocolate chocolate toma hola Georgie hola Georgie hola Georgie ¿cómo les va? y acá estamos desayunando ¿cómo están? Vivi esto esto vas a hacer ahora ¿no? vamos a hacer estas masas secas correcto pero esta es fácil porque esto parece toda repostería esto pero la compras en la panadería vos pensás que lo puedes hacer en tu casa esto es súper fácil elegí una receta para que la puedan hacer todos a ver uy que rico vamos podemos usar una batidora de mano yo voy a usar esta porque es menos ruidosa que la de mano lo que vamos a utilizar es manteca una manteca pomada ¿sí? vamos a poner toda la manteca manteca es dejame recordar 180 gramos de manteca ¿sí? todo a la máquina a esto le ponemos azúcar talco azúcar impalpable ¿sí? bien vos decís vos decís masas secas pero no están secas porque tienen una humedad riquísima son duritas pero no son esas secas que parecen de hace tres bueno se llaman masas secas es una masa tradicional que la van a ver en muchas panaderías confiterías y que la calidad de la masa depende de que puedas usar manteca de que puedas usar ralladuras de alguna de algún cítrico todo eso va mejorando la calidad de la masa ¿sí? claro la vas muy diciendo en un frasco el otro día hablaba con Alejandro Gravier y me decía que bueno como mejora la calidad de la masa con los tiempos como cocina Valeria yo la veo yo la sigo a Valé como cocina si no lo probé y lo las galeras de Alejandro que bueno los cuatro chicos no se como lo ayudan lo ayudan bueno a ver sigamos le mando un beso a Valé nosotros tenemos una anécdota no está perfecto no está perfecto tenemos una anécdota voy a sacar el auriculo porque no sé que Macana dice que no las podía escuchar así que voy a estar medio burrosa bueno lo que hago es poner un huevo ¿sí? bien seguimos batiendo un huevo la manteca y el azúcar dijiste un azúcar impalpable ¿cómo le dijiste azúcar? ¿cómo, cómo? cuando dijiste azúcar impalpable no pusiste la palabra impalpable ¿pusiste azúcar? tal sí impalpable tal talco es una talco talco es impalpable es impalpable lo que pasa es que tiene la calidad es que es más más refinada ¿sí? claro porque parece talco parece talco perfecto claro pusiste todo ahí lo que hice fue ponerle ralladura y ahora tengo 250 de harina como un 4-0 ¿sí? ponemos todo toda la máquina yo las comí todas y esto es todo lo que hay que hacer para a ver todo lo que tenés que hacer para que lo puedan ver la masa sí o sea esa es la mezcla esa es la mezcla para las galletitas de estas ¿sí o sí? sí la particularidad de esta galletita de esta masa de esta masa seca es que se usa no se estira con palote ni nada es una masa es una masa que se usa ¿escuchan? sí perfecto la particularidad es que se usa con manga esta preparación no se estira en palote no se corta con calcante ni nada lo único que decías es ponerle una manga con un picho exacto porque nosotros decíamos esta ralladura yo te iba a preguntar ¿cómo haces eso? claro lo pones en una manga y la manga según el pico se va rallando el dibujito que quieras hacer yo quiero que vea la textura que tiene es como una crema es perfecto es bien fácil yo tengo secretaria por suerte estoy en casa y tengo secretaria a qué suerte Georgina ¿tenés muchos pedidos para el día del padre? uff por suerte gracias a Dios y muchos desayunos y cajas y box y regalitos para la mañana temprano qué bueno Georgina bien chicas les voy a mostrar algo que les va a apiantar un lágrimo por lo menos a mí me pasa mirá nos están grabando fotos y mirá esta es en el estudio en el estudio ahí abajo es buena que te puede visitarnos mira vos cuánto gracias a la gente mirá desde La Plata mientras trabajo con la modalidad teletrabajo los veo un ratito con los perros mirá mirá todos los vientos están mirando todos allí y los otros nos manda Batman se llama mirá Batman gato está a pleno buscando buscando algún Robin hola Trilliza hola Pato los veo todos los días desde Laguna Beach California mirá está 7am mirá tempranito qué lindo se levanta re temprano y el último que te muestro para que veas lo internacional que somos es este chaboncito desde Caracas digo chaboncito creo que sí no es su nombre Caracas desde Caracas nos está mirando Venezuela qué bonita Caracas qué lindo mañana nuestras nos mandan su foto al 1133030505 Georgie cómo va ahí estamos perfecto bien lo que hice fue poner la preparación en una manga porque tiene una textura cremosa en la casa de Georgie la hay infiltrados última sí hay una niña a ver a ver hola hola ¿cómo te llamas? hola pongo a ver si se llega a ver ahí abajo no sé no veo bueno yo le hago unos dibujitos fáciles lo que quieran acabo de ver la línea de la vida y la línea del amor te la puedo leer ahí está ay qué lindo es una pavada cualquier pico rizado hacemos los dibujitos el tema es el siguiente la primera vez que yo hice hace mucho esta masa estas galletitas fui ansiosa al horno ¿qué pasó? el paso previo el secretito que tiene es que hay que llevarlas a la heladera un toque así cruda la plaquita la pones un toque en la heladera 10 minutos y después al horno ¿sí? es la única manera que va a quedar el dibujo de la de la manga en la galletita en la masa ¿sí? perfecto decime ¿cuánto? vos la sacás ¿cuánto? claro ¿cuánto en la heladera? 10 minutos 20 minutos de frío o un toque de freezer también ah 20 ahora decime una cosa vos la sacás del horno pero ¿cómo haces este chocolate? por ejemplo ¿cómo lo haces? cualquier chocolate si tenés cobertura mejor si es un taza le ponés un toquecito de manteca para que quede más fluido y lo bañás acá mi asistente me derritió unas vasitas es muy fácil el chocolate le hacemos un dibujito ahí si se enfrian ah la ponés así solo la pintás como que la pintás y la dejas ah ok la dejas enfriar y es lo que ustedes dieron que tienen ahí eso Jorge tenés acá que tiene como unas almendritas y acá tiene arriba el chocolate tiene pedazos de chocolate que le pusiste ¿ves? si lo que quieras lo que se te ocurra cuando está Sofía quiere poner grana de color y cositas de colores los chicos pueden decorar hacer lo que quieran buenísimo perdón Georgie Emilia te había preguntado y yo la interrumpí ¿cuánto tiempo en el horno son las galletitas? 10 minutos el único secreto es mirar el bordecito que se empieza a dorar y se sacan si las dejas mucho tiempo quedan muy secas a mí me gustan con la onda más húmeda el bordecito claro el bordecito tiene que estar un poquitito subido de color como para sacarla vos me hablás Georgie vos me hablás este bordecito ¿no? todo este claro no sé si se ve es riquísimo porque cuando cuando lo comés yo igual yo igual lo comí 9 Laura 9 nos dieron 9 nos dieron yo te la comí yo te la las yo me comí tengo todavía así claro y queda como un agujerito y eso que hay una que comió Ernesto ayer porque Trots ve algo así huele ve que hay así abre el paquete de Trots y esto es para mañana el programa bueno si consiguen un montón en frascos de vidrio podés tenerlas claro ah perfecto buenísimo oime Georgie entonces tenés muchas cosas para el domingo y qué es lo que más sale decís el desayuno y los box para la mañana los desayunos en bandeja y las cajas también hay gente que quiere torta pero bueno lo que más se mueve el día del padre son los desayunos buenísimo y dónde te encontramos entonces Georgina Pastelería cómo es Georgina Pastelería Moderna y para y para vamos a sortear un desayuno así que sigan la cuenta bien ah bien qué bueno oime y el domingo qué vas a hacer entonces le vas a hacer algo especial las chicas van a hacer algo a ver qué vamos a hacer en casa decís Sofía quiere hacer una torta de corazón una torta de corazón seguramente una torta de qué con corazones muchos corazones quiere hacerle Sofía al papá qué lindo me parece un amor por Sofía cocina con vos no, poquito no cocina mucho poco pero a veces me ayuda me acompaña Georgi Georgi yo después te voy a llamar te voy a llamar por teléfono cuando estemos entrando en la semana del cumpleaños de las chicas y te voy a organizar una torta para ellas Ros con dos velas una para Laura y otra para Eugenia que la soplen que la soplen con quien quieran pero ese va a ser mi regalo para ellas nos organizamos dale nos organizamos boluda sos una tonta genial acá alguien me pregunta ¿me podés repetir para la masa seca cuánto de manteca y cuánto de azúcar 180 de manteca un huevo 90 de azúcar impalpable y 250 de harina 4-0 muy bien 180 de manteca ¿cómo están? ayer una de las chicas me parece que fue Eugenia mostró un árbol con hojas rojas ¿cómo se llama? ¿puede ser? Rufus el Rufus Rufus hay un arbusto en realidad son todas plantas de cerco que después si querés se arman arbustos se llaman Eugenias Eugenias mamá tiene toda la pared que da lo de Bárbara Laura tu hija llena esas Eugenias se ponen con unas flores blancas en primavera y se llaman Eugenias sí y son perennes todo el año no se pela la hoja ni nada es Rufus perennes de ayer perennes es cuando tiene la hoja todo el año este rufus que mostré ayer es como si fuera un color de roble que después se va cayendo la hoja y queda peladito en invierno pero la hoja no se cae le podés mostrar a Georgina que le corrijan se mandó que le corrijan se dice la maestra se hizo una torta de musla ¿la quiere opinar Georgina? a ver a ver que buena hay que buena está la torta hay que buena se contara la dueña de Batman se acuerda el gatito que mostré lo mostró el gato y lo mostró la torta impresionante muy prolija está muy bien y acá alguien dice chicas estoy mirá en el youtube todo el mundo opinando desde California soy Alejandra estoy enseñándole a mis alumnos de la escuela los desayunos de Eugenia para que aprendan a cocinar en las clases coca está enseñando los tapacocas los pancocas todo es muy americano es re fácil y muy rápido ya elaborado como hace estas galletitas no me salen ni loca te aviso y además coca los americanos son muy de pancocas los americanos son de pancocas pero Georgie me voy a animar hoy me voy a animar a hacerlo y en vez de ponerles harina le puedo poner una harina sin gluten si si los probaste alguna vez no pero me haces la misma proporción de harina y después me contás vos a mi dale dale te cuento te cuento para así como hago la mitad con la harina que vos decís y la otra la mitad para lauri bien María dice que nos mira que está haciendo cortinas para la casa de su hija y otro dice ¿se acuerda un sketch en el que Meme remataba con Tonito cordobés será la primavera en donde hacían ese sketch y debe ser en Estamos Como Queremos ¿no? no tengo idea Estamos Como Queremos o en los sketch que hacíamos en las tres marinas con Tonito cordobés dice soy fanática de ustedes desde niña ahora ya son mujercitas del programa no sé qué bueno se acordó ella se debe acordar también está saludando están todos allí saludándolas bueno Georgie entonces quedó claro Georgie una pastelería moderna allí pueden buscar hay regalos para para el día del padre todos la niña ahí de foto la podemos saludar ¿cómo se llama? Sofi Sofía Sofía mi amor che después que nos muestre cómo les sale la torta de corazón para el papá dale vamos a hacerlo Sofi Sofi ¿me escuchás? sí sí yo sé que los chicos nos mienten decí la verdad porque las trillitas son mentirosas y probaron la galletita de tu mamá y dicen que está rica ¿vos podés probar una y me decís la verdad? sí probá por favor probálo ahora y decime porque en la tele no se puede mentir entonces vos probalo olvídate que es tu mamá decí la verdad está rica ¡bien! ¡muy bien! seguro gracias Sofi vamos todavía gracias bueno vamos a la pausa ¿me parece? gracias gracias a ustedes feliz día ha pasado gracias por las galletitas gracias pausa y más pausa volvemos en un ratito dale no 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 es pausa no es pausa no es pausa agua chau Georgie no vamos con una nota ¿sabés qué? me confundí también porque hay gente que está esperando al colo para variar aparece hola acá desde mi y digo hoy no tenemos al colo ¿me entra al colo? no no viene al colo sí exacto ¿viene alguien que le dio la verdad una de las primeras veces que me lo crucé me dio miedo ¿por qué? es muy grandote ¿y para qué lo traigo? está todo tatuado encima es boxeador ustedes saben que a mí me gusta boxear así que algún día me voy a animar y lo voy a retar a una exhibición y se llama como yo pero grandote el lugar de pato es patón aquí está el patón así mirá cómo le va patón uy se le ve el brazo no entra en la cámara con el brazo entero ya hay tres de nosotros miedito ¿no? hola patón hola patón ahí te tratémoslo bien chicas por favor pero está lejos no lo podemos tocar igual está lejos patón patón ponga conecte el micrófono que no lo vamos a poder escuchar por ahora lo tiene apagado fíjese ahí pero seguro seguro que los que tienen piel de león tienen corazón de cordero seguro hola hola bienvenido a mañana nuestra patón vaciles ¿cómo le va? hola ¿cómo anda patón? ¿todo bien? ¿cómo anda? hola patón ¿cómo estás? ay tengo mi marido que es fanático del box es fanático mi marido todo veía todo hoy hablabas de casuclay este pato de todo de todo le encanta le encanta el box patón ¿te puedo hacer una pregunta? la verdad que es un deporte muy sí sí claro muy completo el deporte sí antes que empecemos a hablar del deporte muy completo y muy noble porque si bien este arriba de un cuadrilátero hay dos personas tratando de de ganar obviamente la pelea el combate y con con la mejor arma de cada uno que son los golpes después cuando termina la pelea fíjate vos que felicitas arriba lo terminas abrazado festejando juntos con él y si es que perdiste si ganaste entonces creo que lo más noble que hay el boxeo es muy muy noble más que a todo el deporte el boxeo es noble hasta que lo dejás nocaut cuando lo dejás nocaut bueno pero depende fíjate vos que a mí me pasó en la última pelea por ejemplo que venía en Brasil donde sufrí un golpe ilícito en la nuca porque peleé con un boxeador que hacía MMA y el golpe no válido me petejó en la cara yo no acostumbro eso yo cuando le he ganado por los cabos a mis oponentes nunca le petejé agresivamente en la cara es más seguir a ver como si se recuperaban bien y después de eso sí levantar las manos y se recuperaban al público pero no no soy de hacer esa cosa eso queda en cada uno claro la mayoría es así hay como una cosa en el respeto lo que pasa es que hay deportes que dejaron al boxeo como de caballeros porque ahora como dice Pató en la MMA todos se matan mucho más de lo que pasaban en el boxeo totalmente Pató yo si bien te respeto todos los deportes y toda la disciplina para mí este MMA el padre de todo la sumisión no tiene no lo veo mirá que soy vengo del deporte del contacto porque tiene otro arte otro la disciplina otro el esquive de la estación otro ajedrez claro bueno el Pató aparte de boxear te podemos hablar de la carrera de boxeador porque 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 está buena y a mí me encanta y aparte mirá me preparé mirá me voy a desafiar Pató aprovecho ahora por acá no me podés tocar que digo así que vamos a hablar vamos a hacer una exhibición un día te digo ya pero bueno más allá de eso tenía ganas de que nos cuentes también cómo lo terminó llevando a una vida de medios de actor porque digo mucha gente te conoce más por el personaje que sos o qué haces que por el boxeador mismo sí yo creo que ya mis características físicas no lo paso desapercibido donde vaya estoy lleno de tatuajes de la cara cabeza pies a los pies todo el cuerpo entonces bueno nada ahí están patones boxeadores camioneros el martinal tengo varios adjetivos para que la gente me identifique y soy ando mucho en los lugares públicos ando siempre en la calle voy a eventos entonces la gente me identifica mucho y ahora con lo del martinal más todavía porque tengo que estar en semejante serie como es la de la de Seba Ortega con semejante exacto y aparte yo sin serlo la verdad que está al lado de grandes como Carlos Portaluppi Fanego Ana María Pizquio Gerardo Romano la verdad que para mí fue una experiencia muy muy linda increíble me encanta ¿cómo empezás a que te guste actuar? no sinceramente no fui buscando actuar la verdad que yo vivo cerca de lo que es la cárcel de casero de acá en el barrio de Ringo Banavena en parte de Patricio y mi señora ¿cómo pató? cerca de la quema digo cerca de la quema mi señora es fanática de Netflix y veía la serie y vio el uno y me dice mirá que bueno que estaba picante y encima están acá cerquita mirá si vos vas mirá si te dicen para acá como extra nada gorda ¿qué voy a ir yo? déjame lo voy a hacer yo conmigo actor puede estar ahí con semejante actor aparte bueno se dio que justo un muchacho estaba haciendo ahí de extra y se me lo puede preguntarle y me dijo ah ¿qué quiere participar? y me gustaría eso para y bien tiró mi nombre y apellido de seguida sí bueno estoy ahí ahora que no había mucho que producirme como para ser un personaje más de claro a ver acércame acércame la capelú ahí a la cámara a ver eso te quería eso te quería preguntar acércate la cabeza así eso te quería preguntar yo tengo una mínima pero un mínimo tatuaje en un lugar donde no lo puedo mostrar que es así una vaquita de San Antonio sufrí como una yegua durante 20 minutos ahora decime vos ¿cómo hacés todo esto? ¿qué hiciste? no dirías que no duele ¿qué te durmieron? ¿qué hicieron? no puede ser tengo dos vaquitas de San Antonio espera dos vaquitas son las tías las tías abuelas mías lo mío es así porque como te dicen chicas tengo muchos dibujitos dibujitos que me dicen por mi hijo tengo a Maya y el oso tengo muchos dibujitos que me gustaba llevarlo en mi pie como si fuese un lienzo que los artistas trabajan y bueno con placer a mis hijos tengo a Goku tengo a a Oscar tengo a Miño tengo muchos dibujitos que son tiernos la verdad por eso a veces me venden ¿qué parte? ¿cuál es la parte que más te dolió del cuerpo? no sé cómo tenés todo el cuerpo tatuado ¿cuál es la parte de que me dijiste ay y cuando ya te pusieron a pinchar dijiste ya está no lo hago más mira ahí con respeto bueno no sé porque me preguntó si me dormía o no sabes que no nunca siempre fui así normal hacerme los tatuajes porque disfruto del arte del tatuador cuando estás preparando la maquinita y hay parte que sí que obviamente duele más que otra una una de las partes que a mí más me dolió pero quizás por ahí no sé si fue tanto el color sino más la incomodidad porque tenía fue adentro de la oreja adentro de la oreja así ah adentro de la oreja ah no te puedo creer no no te puedo creer adentro de la oreja sí duele bastante patán lo más gracioso es que vos estás con ese look patán 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 todo ese look que tenés y tenés esa virgen en la remera negra y tiene que compensar no se puede creer o sea qué linda remera increíble muy linda ¿tenés alguna alguna parte de tu cuerpo que no está tatuada? perdóname el agujero ¿cuál es la virgen? no la llevo a ver ¿cuál es patán? ¿cuál es? ¿cuál es? la virgen María la virgen María está perfecto la virgen María no sabe qué vocación perfecto decía la en algún lugar del cuerpo no tenés no todo ¿todo? ¿todo? sí está bien lo adorné un poquito también digamos está muy bien claro si no no llamaba mucho la atención imagínate desnudo y lo único blanco no 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 ahí también falta un dibujito pero muy pocas personas lo conocen claro obvio pero nos podés contar qué dibujito tienes compañero compañero de gimnasio y bueno dibujer tu mujer pero qué tenés qué tenés vamos a hacer la ducha obviamente estás ahí con los chicos y cuál es el dibujito que elegiste para esa parte no sé la abeja valla porque además además en algún momento en algún momento patón tiene vida eso porque no es decir bueno 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 Laura bueno bueno claro yo nunca lo conté la verdad porque todos me preguntaron qué tenés nunca lo conté que no en realidad este tengo no sé niña chica un gusanito había un chiste hace mucho recuerdo de Constantinopla no sé si mana se pone con la dami mana se pone con la dami tranquilo tranquilo patón que bueno ustedes saben que cuando está durmiendo está chiquito ya está patón ya lo entendí ya lo entendí patón oye una cosa oye con quién estás pasando la cuarentena patón estás hablando de hijos de mujer con mi señora está bueno acá al lado mío sí la podemos ver la podemos ver está toda tatuada se fue corriendo se fue corriendo se fue se fue lo que pasa que se dio cuenta que le iba a preguntar al gusanito no tiene tatuaje tu mujer no tiene ningún tatuaje sí tiene tatuaje también ella pero bueno no tanto como yo claro aparte bueno medio como que ahora a lo que sí yo un poquito también conocía porque fue la vuelta conmigo a un programa este visto como es chiquitita al lado mío queda nada no sé lo que es más chiquita todavía bueno y cómo y cómo llevas esta cuarentena patón cómo la llevas la verdad que tranquilo sí sí tratando de hacer bueno lo que marca los ministros de salud y el presidente de salir los necesarios bueno usar barbijo lavarse la mano con el gel la ropa ¿estás entrenando? ¿estás entrenando? ¿te cuidás? no no también bueno un poquito angustiado porque bueno obviamente que nos cambió el hábito de vida yo imagínate vos que entrenaba de lunes a sábado dos turnos diarios a la mañana hacía la parte física y a la tarde hacía bolsa corrección lo que sea de boxeo hoy en día si algo hago en casa tengo una cochinoneta o unas planchas tengo una mancuerna no es lo mismo no es el mismo entrenamiento es igual que los jugadores de fútbol aquel que corre un poquito en la cinta o hace bicicleta no es lo mismo cuando estás entrenando con el plantel en el campo de juego y esto es lo mismo es el guanteo el guanteo aparte bueno soy mucho ir a los cafés a los cafés acá de Barbie mirá se puso el guante el pato grande pato querido mirá casi el telestrío cuando arriba de un rim vos y yo cuando no me agarrás cuando quiera ya está ya está listo está armado está armado yo hice un par de veces excesiones así y siempre la cuestión de beneficio y eso garpa así que hay que buscar ya las trillizas vienen cantan cantan el himno antes de que subamos al rim si yo puedo ser la porrita de los números yo doy los ramos los primer ramos segundo ramos y paseo ubicate es exagénica mi amor ubicate que porrita que tiene que ver yo porque tengo porque voy a cumplir delante del patón 59 años no lo voy a poder hacer como lo voy a poder hacer obvio obvio es una moneda todo lo que todo lo que tenés tatuado es una moneda sale o es plata o es canje porque eso hay que hacerlo bien la verdad que voy a tatuarme con los chicos de Mandinka Tattoo que son los que hacen la convención más grande de acá de la Argentina la Ruraco por año y son los genios de Mandinka estuvo en el programa que vino a contar su movilidad solidaria y todo así que le mandamos saludos enormes son los genios son los genios lo que hacen con las mujeres que tienen cárcel de mama con escuelitas rurales bueno hoy en día el tatuaje está más insertado en lo que es la sociedad pero antes era discriminado y ya tengo que gente tatuada hacen cosas que por ahí los políticos no podían hacer y no la hacen y lo hacen estos chicos es verdad Patón ¿alguna vez te arrepentiste de uno de los que te hiciste un tatuaje que dijiste no lo borro? no no nunca no sabes que no tengo el nombre de mis hijos de mi señora ¿lo encontramos en semejante el nombre el nombre lo podemos encontrar o lo tenés y él sabe mira mira ah no te puedo creer eso es buscando a Warby ¿diste? a Warby hay una virgen también ahí está la Guadalupe ah no se puede creer no es increíble tiene un mapa bueno pero me acuerdo en algún momento se generó polémica se te criticaba mucho por la del arma la del arma la tenías en la cara ¿no? bueno el arma fue un poquito el pie que se me da este claro esa ahí está claro esa es áspera esa fue la que me sacó un poquito hacerme puro y conocido yo venía de entrenar durante un entrenamiento acá en Parque Patricio había una marcha a una escuadra la gente de Caminero estaba manifestando y bueno un diario muy conocido lo saca en tapa como un mensaje la pistola mía al lado de de quien yo represento como un mensaje nada mafioso y yo salí a darme a conocer porque ahí cuando me empezaron a llamar de distintos canales distintos medios quién era yo qué hacía qué me dedicaba si era pago si era un sicario bueno llevé mi recibo de sueldo mi carnet sindical todo lo como corresponde como un trabajador y ahí empecé a contar a qué me dedicaba yo que yo soy un deportista no fumo no tomo vivo con la comida hago cosas de beneficio salí creo que no ganando pero sí a dar la verdad de personaje este por ahí me ven una persona grandota toda tatuada pero también como decían recién las chicas soy un ser humano que lloro que río que tengo sentimiento tener un gusanito es natural usted señora si todo lo que se ve además es normal es una persona patrón vamos al boxeo en qué categoría arrancaste en cuál estás peleando cuál es tu categoría mi categoría es la de los pesados mi categoría es la de más de 91 kilos sí sí en profesional en la de los pesos pesados que tiene un límite de 92 kilos pero para arriba no por lo que sea de hecho llegué a a pesar mi peso máximo estuve en 132 kilos y piquitos porque bueno por esa misma cuestión de no tener mucho cuidado no ordenar mucho aparte la inundicia y después arranqué con el profe mío que estoy hoy en día Pablo Rodríguez donde ordené mucho que no no es porque no tengo un límite de peso vos vas a hacer y vas a comer lo que te plaza lo nombraste a Bonavena que fue nuestro pesado más más fuerte con más éxito porque no es una categoría donde haya muchos argentinos bueno el gordo domínguez también salió campeón no sé no es es un pesado a Europa o a pelear en lo que es Estados Unidos y ver la diferencia bueno ahora el mexicano que le ganó a Joshua ese estaba más dentro de lo que decís vos bueno ahí está también por eso también a veces no tenés por qué discriminar al rival ni tampoco subestimarlo porque una mano que te entró en esa categoría define la pelea entonces tenés que tener este cuidado y usar este bueno bien el boxeo yo en el caso mío de afuera largo no te lo voy a contar igual no te lo voy a contar la estrategia mía porque si no después cuando hagamos la exhibición no 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 te va a ganar te va a ganar no yo tengo no no se cuenta mi estrategia es siempre la misma es correr cuando te agarra hay un cuadrilátero que tiene límites así que para eso para eso para eso está alguna vez ¿quién está en tus rincones? algunos me dijeron el boxeador arriba arriba lo único que tiene que hacer es caso porque el rincón te grita todo y a veces es complicado viste que vuelve Tyson ¿no? ¿eso te llama la atención? sí sí bueno para mí cuando me pregunta uno de mis ídolos Mike Tyson por la categoría por lo que es y ahora verlo entrenado a los 53 años como un pibe con la velocidad y la energía que tiene pasó de ver videos sí yo lo vi sí sí impresionante y está impecable por una necesidad por una necesidad económica vuelve o porque le picó el bichito del deporte no 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 tuvo no al contrario se hace fortuna con el negocio de la marihuana Tyson vende distintas cosas medicinales todo lo que es el negocio y vive de eso aparte de tener fortuna ¿no? me imagino de hecho va a ser a beneficio en la vuelta ah a beneficio porque 53 años volver a pelear o sea ya hay una edad en donde el deporte profesional una especie de cambio de vida empezó empezó él por una cuestión personal a bajar de peso a ser controlosa volvió al boxeo se dio cuenta que se sentía vivo que todavía podía y le dieron ganas eso más Patona ¿se volvió a ver a Tyson en esta edad? sí Patona ¿hay una edad del boxeador? ¿hay una edad del boxeador? justamente chicas yo ya la verdad tengo 45 años y estoy bien sé que me queda un poquito más pero estoy casi en el tramo final de lo que es mi carrera y uno nunca quiere decir es la última yo por ejemplo me cuido con la comida respondo a los entrenamientos hago caso y cumplo todos los estudios que corresponden médico está todo alto todo bien por eso sigo un poquito más pero sé bien y soy consciente de que tampoco mucho más puedo hacer pero cuesta decir ya está hasta acá llegué o esta es la última quizás en el deporte tenemos marcado un tiempo no por ahí como en la carrera de ustedes no de periodismo actor el deportista creo que tiene un límite una vida deportiva y es feo llegar al final de esa vida creo que le habrá agarrado la gana a Tyson de entrenar de sentirse bien nuevamente porque no creo que sea por la plata porque como decía el Pato él tiene otras cosas donde genera mucho dinero aparte es Tyson y él creo que tiene una necesidad de estar en el gimnasio de sentir la bolsa como jugador de fútbol cuando se retira que jugador después no quiere jugar un picadito o seguir con la pelota no, obvio obvio pero lo bueno es que te bajes que te bajes a tiempo y no que te bajen claro mejor que el deportista deje al deporte y no el deporte que deje al deportista si yo soy un museo peor porque si no está bien físicamente te matas nos vamos a la pausa Patón te voy a hacer un desafío virtual mirá me pongo por las dudas y a la pausa nos vamos tirame un par de manos ahí a ver si aunque sea mirándote acá te tengo justo abajo a ver si te nudo o no y bueno mirá mirá que están nosotros nos vamos ¿no? por la duda por la duda a ver si el Zoom toma vida ¿sabes? las cosas que se ven decir ahí cuando están ahí abajo ¿no? haciendo el clinch te quería responder Pato la pregunta que me dijiste bueno que es verdad eso que también está bueno para aclarar el boxeador sube al cuadrilátero y el rincón es el que ve mejor la pelea y a quien le tiene que hacer caso y obedecer porque él la ve mejor de afuera con la tranquilidad o está ahí adentro está metido está con toda la lina y hay cosas que vos no ve y si ve el rincón y la verdad que a veces uno tiene que cerrar los ojos y hacer lo que el rincón diga un gran obedecedor del rincón que creo que era producto de Amirka Brusa vos que sabes después lo haces de Monzón 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 Brusa le decía que cierre los ojos y haga esto y Monzón cerra los ojos creo que él fue lo que el rincón te marcó hay anécdotas buenísimas de esas de que si ahora está en el medio y no entiende y uno va y le dice no sé tirale al pecho me contaron una por ejemplo tirale al pecho ¿por qué tirale al pecho? tirale al pecho pum y lo puse porque el rincón ve el movimiento que cuando iba a un lado va para ahí y le encuentra la cara no hace falta ni decirle y vos ahí arriba no lo ves por eso tío y vos ahí arriba no lo ves y a ver me ha pasado a mí también Pato de ir a ver el festival y pelea que estoy abajo viendo cosas y ver cosas arriba no lo veo no lo ves pero pucha que tonto ¿por qué no lo haces esto? es verdad que tonto lo están cagando tropadas tiene la cabeza no lo puedes pensar tanto nos vamos a ir a una pequeña pausa dale nos vamos gracias Pato muchas gracias gracias a ustedes feliz día del padre feliz día del padre muy lindo programa feliz día para todos los papás y mi deseo de que no pase esta pandemia a la vida normal ojalá cuídense paso paso me hizo acordar a un chiste de la lucha que tenía el segundero en forma de gusanito pausa que grande ese gusano ha sido convertido hola 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 señores nuevo bloque aquí estamos se peinó Eugenia tomó María Emilia y salió corriendo a dar una vuelta María Laura yo y yo hice tal fuiste al baño fuiste al baño con tu gusanito me intenté hacer un café pero y que pasó y que pasó me quedó frío bueno vamos a recibir al código que hoy de muy temprano la gente está saludando que quiere verlo al colo que quiere verlo al colo sus trolls el colo ahí así que le mandamos saludos les aparece el colo te cuento que hay gente que sigue saludando y han seguido mandando algunas fotos también así que saludos para todos los que están ahí le mandan saludos a Vero que cumpleaños dice hola como siempre acá mirándolos dice Milena ¿quieren ver alguna fotito? a ver hay colo que divino está muy buenos días está viviendo color color azul un azul petróleo un azul petróleo azul petróleo muy hermoso qué buen petróleo petróleo se dice azul petróleo azul petróleo sí yo iba a decir verde agua pero no son colores distintos no es petróleo es petróleo te lo aseguro hermoso el azul petróleo es un azul verdoso ¿no? sí sí es un azul verdoso sí pero yo le diría turquesa a eso al que tiene el colo no mirá el turquesa mirá el anillo de Eugenia ese es turquesa ese es turquesa el estón mirá yo tengo también turquesa mirá mirá ese es lindo a ver a ver Pato ¿qué hace Laura con ese cuadro? acomódala la imagen qué hermoso es ese cuadro ahí atrás qué lindo es ese cuadro love de turquesa love de turquesa ahí está mirá una paleta de colores el anillo el libro la polera una obra de arte sacamos hacemos un screenshot y es un un cuadro qué lindo y Laura atrás y Laura tiene atrás que son tus hijas ¿no Laura? son tus hijas Bárbara y Paulina poné el audio el audio que está con el audio no te escuchamos Paulina y Bárbara ¿no? sí Paulina y Bárbara miren una red ¿1995? sí señor 1995 Palm Beach mirá vos qué amor con el taquito del cuadro un amor un amor esa foto Laura Snoopy ¿no? cuadro Snoopy 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 tengo millones Snoopy bueno de muy temprano gente de Belville mirando el programa para verlo a usted como siempre así que saludo a todos siempre de qué de qué nos va a hablar en el día de hoy dentro del mundo teatral che mucha repercusión ayer la nota que hicimos con Rote hubo gente que me felicitó que fue muy buena y nada felicitamos de vuelta a la producción obviamente especialmente a la rusa por permitir un genio siempre es interesantísimo escuchar ¿no? sí la verdad que sí actualizando con todas las novedades de lo que se viene los protocolos y todo lo que están armando y tenemos teatro este fin de semana para disfrutar en familia empezamos con Locos Recuerdos ¿les suena esta obra? no Locos Recuerdos Locos Recuerdos es una obra de Hugo Midón y Carlos Gianni ah sí señor sí señor se acuerdan que a finales de los de los 80 estuvo o había un programa en la televisión pública que se llamaba Vivitos y Coleando sí señor que dirigía Hugo Midón que hicieron algunas temporadas en tele y después también en el teatro en este caso Locos Recuerdos es una compilación es recopila varias escenas de Vivitos y Coleando y los llevaron al teatro lo podés ver gratis en la página del Teatro Cervantes en el canal de YouTube que es Cervantes Online lo subieron ayer ya tiene más de 2.500 reproducciones y lo podés ver ahí hasta el sábado 27 de junio es un musical tiene un montón de ahí vemos imágenes mira que lindo Cervantes Online con Omar Caliquio con Karina K con Oski Guzmán mira vos wow y es muy importante esta dupla la dupla Hugo Midón Carlos Gianni porque ellos son muy importantes en lo que es el teatro musical argentino ellos con títulos como la familia Fernández Huesito Caracú empezaron a escribir obras musicales con argumentos basados en experiencias y en la cultura de nuestro país es decir yo Huesito Caracú la vi a mí me gustaba mucho estuvo el año pasado en el Teatro Picadero pero si te gustan pero si te gustan pero si te gustan ojo con los ojo con los muy pequeñitas ah mirá ahí está Caliquio ahí está Omar Caliquio y Oski Guzmán en el baúl así que juega con todo esto con las emociones con la imaginación es muy interesante si vos capaz sos más grande es la oportunidad hermosa para poder mostrárselo a tus nietos a tus sobrinos a tus hijos decirles mirá de dónde viene de contarle un poco cuando antes lo veías en la tele y ahora esa transmisión de la cultura también así que lo podés ver gratis recordamos en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes Locos Recuerdos hasta el 27 de junio o sea hasta este sábado no hasta el otro lo podés ver ahí gratis Omar no está pensando Omar Omar Pini Omar Pini y trabajó con nosotros Omar Omar no era Omar Caliquio en las vacaciones de invierno Omar Caliquio no Omar Caliquio es el que trae el colo Omar Pini era el que trabajaba con nosotros Omar Pini sí pero no sé por qué dijiste Omar Pini vos Emilia no ella pensó que era el Omar Caliquio pensó que era el mismo exacto pensé que era el mismo y ella me dice que no que Omar Pini era el nuestro Omar Caliquio no contame una cosa antes de que sigas viste que se vienen se vienen las vacaciones de invierno sí 17 de julio hasta el momento se habla yo creo que los chicos los chicos van a van por el medio del colegio se van a dar cuenta de que están de vacaciones claro digo una idea como para traer como para traer en esa semana algo que ellos puedan puedan ver por medio de la tabla no solamente lo que ellos quieran sino justamente como si estuvieran no sé sentados y participando en el teatro digo yo se podría se podría ver se podría organizar porque los chicos sí nosotros nosotros no podríamos subir está en youtube nosotros podríamos subir nuestras vacaciones de invierno eso sería una excelente idea eso está bueno y lo promocionamos acá en el programa y contamos un poco la historia te podría ser porque en realidad no es antiguo porque son todas canciones no es una cosa decir oh que horror viste cuando por ahí decís que obra ya pasó si está filmado crees que están filmados si hay que pedirle a a mentasti a carlitos mentasti que lo debe tener si hay que averiguar también un poco bueno la cuestión yo la verdad desconozco ahí los temas en youtube del copyright de los derechos por supuesto que son de ustedes pero hay que hablar primero con carlos y arreglando eso pero es una excelente idea en relación también a lo que decía Lau de que ahora que se vienen las vacaciones hay distintas propuestas esta por ejemplo la del cervantes o ahora la que le voy a contar de la plaza online son gratis y están disponibles siempre decimos por 24 horas o en el caso del cervantes algunos 10 más también lo que se están pensando con esta plataforma que hablamos la otra vez que es la tea live es que esas son pagas es decir se van modificando y por supuesto que ya están para mí están digo por lo que vengo escuchando también y viendo están por salir varias obras están esperando más la llegada de lo que van a ser las vacaciones que si van a ser vacaciones distintas desde casa pero hay muchas obras quizás inéditas que están por salir y no solo obras porque recordemos que venimos viendo que hay gente que hace digamos como animaciones por zoom o a lo mejor están viniendo cosas sonoras también yo estoy trabajando en algo no es para niños pero me llamaron para hacer algo por ejemplo como de algo similar a lo que hicimos que les conté la semana pasada sobre amor en cuarentena o sea una ficción sonora de algo que se va a mandar por whatsapp es decir en eso estamos claro y es volver por eso está bueno esto que decías también emilia nada es viejo o nada radio teatro es del principio la radiofonía un trapo recontra bueno viejo son los trapos obvio pero eso no voy a comprar una luz me da mucha envidia que Colo está tan iluminado quiero esta luz quiero saber qué hace cuente el secreto Colo la semana que viene voy a mandar un videito podés hacer un tutorial en vivo a ver si lo puedo mostrar hola amigos en la web de todos de mañanas nuestra ay a ver si me da si me da el pie ¿cuál tenés el redondo Colo o no? no ojalá no es un velador lo voy a somar no lo puedo tirar tanto porque se me va a desconectar ven ahí está ahí lo vi ven aquí ah porque la luz es todo yo sabía que había un conocimiento ahí algo había sí el instituto superior de señores de radiofórica le pone le pone un filtro ¿viste? ¿te acuerdas cuando haces las fotos y pones a los paraguas ese filtro para que no sea tan ¿fuiste a Lister vos? ¿no? estoy terminando ya hablamos de esto señor no me hagas repetir las cosas no nos arriemos nosotros sí estoy terminando todo el tercer año pero ¿a cuál Lister? ¿a ir a retiro? estoy sí ahora no estoy cursando por supuesto estoy cursando online nos estamos yendo ahora que te conté que te mandó un beso Susana Parente me contó de tus inicios en el Lister ¿tercer año? ese fue mi mi maestra de fonobiología sí nuestra foniatra y bueno de hecho en relación también al plan de estudios que se modificó están viendo las posibilidades de ver si llegamos a culminar este año vos te vas a recibir de locutor ¿vamos a ser colegas? vamos a ser colegas mirá mirá muy bien atención porque yo soy de una raza de locutores de antaño donde las palabras es respeto no nos gustan los jóvenes inverbes como usted que vienen a mirar en la historia de la radio por el amor irreverentes a ver diga Hilario Héroe Aéreo Hilario Héroe Aéreo no Héroes Hilario Héroe Aéreo Hilario Héroe Aéreo Calv 40 Calv 40 Calv 40 bien en fin el tutorial te agarrás una lámpara y ¿saben cuál es mi filtro? me compré un papel de calcar en la librería hoja de calcar cinta de papel adelante de la pantalla para que hace como que se expanda un poco el haz de luz claro en mi caso le puse un poquito cálido claro para no ser tan crudo viste si no es blanco ¿jugaban con los calquitos? no nosotros calcábamos nosotros calcábamos nosotros calcábamos ¿no se acuerdan de los calquitos? lo compras en el kiosco venía 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 por el Egipto y tenías todo Egipto y al lado que venían un montón de muñequitos con con figuras de finge no sé qué y vos tenías que calcarlo para armarlo para que te quede dentro del continente ¿saben bien? buenísimo ¿dónde se venía esto? no nosotros calcábamos los mapas las provincias mi caso ¿sabes qué? mi hijo Clementito cuando era chiquito Clementito cuando era chiquito calcaba estábamos viajábamos quería dibujar y es un muy excelente dibujante ahora le enseña a mi nieto mi nieto es igual calcaba todos los muñequitos de historietas entonces ¿qué hacía yo después? lo ponía y lo pegaba y lo plastificaba tengo una caja enorme con todos los animales los todos los los de historieta los millas todos así que imagínate un día un día quise abrir esa caja y darle uno a mi nieto casi me come mi hijo casi me come tiene dos hijas mujeres y no sabe lo que es los tiene todos puestos en la vitrina de su casa pero calcaba eso increíble tus aventuras para inventar te venía en ese caso búfalo vil y ves al búfalo lo tenías que raspar arriba para que quede pegado en esto vos te compras y te venía vacío esto vos le ibas metiendo y armabas la historia a vos y había distintas cosas mirá en el cajón de los recuerdos es que lo que pasa es que como nosotras éramos tres eso salía medio caro como nosotros éramos tres no podía comprar me acuerdo de hacerlo en el recreo comprarme el kiosk y hacerle el recreo en el colegio pará por ahí nosotros no lo conocemos porque por ahí eran historietas para varones había princesas con eso no, sí había princesas igual lo que pasa es que hay una diferencia vos tenés diez años más que nosotros capaz que en el momento que nosotros nos llevamos más chicos lo teníamos entonces ahí sí nosotras la chica estaba en el jardín nosotras tenemos diez años más claro no, eso sí nosotros tenemos más años y están divinas pero bueno siempre digan su edad porque están vos hacías eso en los recreos o nosotros rezábamos en los recreos hoy bueno que se le va a hacer es así bueno dale seguimos seguimos con el fin detenemos esa es la diferencia esa es la diferencia así esa es la diferencia hubiera querido sabés lo que hubiera querido calcar yo yo jugaba al frontón con la pelotita de tenis también en los recreos jugábamos con eso ay que bárbaro que maravilla bueno la plaza de los chicos online tenemos cancha es buena consigna para un día a qué jugabas en los recreos y ahí ven todas las diferencias y te puedo contar de mis alumnos también pero esas cosas siguen también hay algo de que justamente como hablamos antes generacional pica chú pica para arriba pica para abajo pica y ha sido divertido escúchame en épocas de youtube de playstation 5 bien y vamos al teatro volvemos al teatro la plaza de los chicos online otra de las propuestas gratis este sábado tenemos cancheritos hasta el fin es una obra me gustó mucho la idea son tres personajes de un cuento que el autor decide no escribir el final no quiere escribir el final se enojó el personaje del autor entonces los quienes son los personajes que llevan adelante la historia hacen de todo para que el autor para convencer al autor de que escriba la historia hasta el fin es del mismo grupo de actores que hacen más canchero que es el espectáculo de stand up donde están Malena Ginzburg Diego Esco Fernando Sanjiao y Pablo Fábregas ellos hicieron además digamos crearon e idearon esta obra que se llama cancheritos hasta el fin y tiene algo muy interesante para ver que a mi siempre me atrae que es trabajan con marionetas y con títeres con la marioneta de objetos entonces ellos cuando vi un vi un par de videitos dije ¿y dónde están? claro no aparecen como personajes ellos sino que a través de los objetos que tienen una una fuerza en escena muy potente los elementos cuando vieron cuando vas a ver obras de títeres me acuerdo que en recuerdos a la hora de la siesta que la vi en el San Martín también había muchos elementos y de repente te quedas viendo la muñeca o eso que se está moviendo ahí vemos como el flyer general esta tercera en la lista de arriba tenemos cancheritos entonces desde este sábado a las 3 de la tarde disponible por 24 horas que lindo pero los títeres son títeres convencionales o tipo marionetas tipo John Malkovich son marionetas grandes o no son marionetas grandes si yo la verdad que ahí hice no hice completa la tarea porque no sé si me parece que marionetas no son porque no son con los un títeres siempre que hice algún día me voy a comprar una y quiero aprender a manejar eso tuve una un tiempo una rompilla rebelde por eso marionetas no son para adelante para atrás y ahí lo ves como se hace son títeres pero tamaño real porque le llegan más o menos a ellos hasta el hombro que Malena tiene de una nena de una chica que quiere ser cantante el personaje que se yo esos son los 3 personajes que le piden al autor por favor termina la historia en el medio hay canciones hay baile así que muy linda para disfrutarla y por último tenemos una propuesta para adultos la omisión de la familia Coleman que está escrita y dirigida por Claudio Tolcachir Tolcachir wow el director de Timbre 4 en un momento todo el mundo lo iba a ver fue como uno de esos mitos que la rompieron que se cruyó de moda y ahora cómo se adaptaron ahora se adaptaron en la versión que vamos a ver online en este caso es como lo que hablamos en otro momento de Teatrix y otras plataformas vamos a ver la grabación de la obra no es la obra digamos actuada en simultáneo si yo esta obra la vi en el 2011 y la obra comenzó en el 2005 hace más de 10 años que la hacen estuvieron en 50 países en 50 festivales en 22 países y ahora lo vas a poder ver online también en un sistema que es a la gorra como es vos ingresas la página de ellos es www.timbre4.com ahí hay una página es el nombre del teatro ese ¿no? es el nombre del teatro ahí en Boedo en México y Boedo ya venía Boedo entras en la página web seleccionas la obra que querés ver que en este caso la omisión de la familia Coleman que va a estar disponible desde este domingo 21 de junio a las 20-30 horas por 24 horas también y desde que se libera el link digamos desde que comparten el link vos la podés ver gratis ahora lo que ellos alientan y te piden si podés colaborar a la gorra es hay otra opción en donde vos marcas con cuánto querés colaborar hay desde 50 pesos hasta 1000 pesos perfecto lo que vos creés que podés aportar y que cuáles son tus posibilidades ingresas ahí esto se está usando mucho para financiar hoy y de ese monto de ese valor que supongamos vos ponés 500 pesos 250 van para el teatro y 250 para la compañía que no es lo mismo una cosa sabemos el edificio el lugar donde se realiza la obra y otra cosa es la compañía compuesta por los actores y es serio es serio el tema viste que el argentino en otro país no te pasa pero cuando uno tiene que poner su tarjeta o su tarjeta de débito es serio eso va sabés que llega ahí sí para poder hacer este procedimiento tienen que pasar por distintos chequeos digamos de los sistemas informativos de cómo se maneja con la tarjeta de crédito es como cuando compras algo porque en definitiva es una transacción es eso sí igual esa cuenta y bueno pero sabés ahora hoy por computadora hoy por computadora Laura te sacan al toque eso olvídate te sacan al toque si vos usás esa tarjeta si realmente tiene tiene respaldo si no tiene respaldo olvídate no no pero es al revés no es el respaldo mío si no es donde va mi tarjeta a ver si llega llega ahí sí no es no es pero es un espacio si es serio pero es un espacio en internet ese es un espacio que te brinda internet Laura eso todo es bueno en este caso de todas maneras está buena está buena la pregunta en este caso ponganme a escuchar ustedes ¿no? están como que porque yo la verdad es que no sé si me gusta más el color rojo o el color azul ¿a usted qué le gusta Emilia? a mí el azul ¿a usted Laura? y me quedó el rojo pero si vos son peleadoras que cuando le pedimos que pelee no pelea bien la familia Coleman es para mí es si doy mi opinión fue como un resurgir por así decirlo de obras en torno al realismo como género porque habla vos ves yo la conografía a ver en Boedo la casa Timbre 4 es una casa reformulada digamos renovada el teatro entonces vos la situación se daba en el contexto de una casa había una obra una puerta real de donde salían que marcaba el interior del living que se iban hacia otra habitación entonces es una familia donde suceden un montón de cosas donde quizás en estas épocas es muy particular para ver cómo es la vida de cada uno de los integrantes hay una situación de violencia que se instala no de violencia de género sino de uno de los integrantes de la familia y entonces bueno cómo conviven con eso y una de las preguntas que pone Claudio cuando describe la obra dice ¿quién soy fuera de esta casa y de esta familia? entonces la casa como espacio que los reúne pero que también muchas veces los sofoca y en donde es natural son a veces un montón de situaciones en este caso una vez más el teatro poniendo eso en relieve poniendo la lupa uno de afuera puede pensar ay mirá cómo se trata mirá cómo le hice tal cosa es interesante ver eso porque después cuando a veces lo vemos con nuestra propia familia alguien que viste cuando viene alguien de afuera te dice che no sé como que siempre uno ve otra cosa por eso lo del realismo porque no hay cómo decirlo los vestuarios son realistas la ropa que usan el vocabulario es actual así que es una propuesta muy interesante y como decía Pato al principio la obra viene hace más de 10 años estando en boca de la prensa de los espectadores pero son esos fenómenos que primero son del público después se entera la prensa exacto boca a boca pero que se da un boca a boca esas cosas que hace ¿cuánto dijiste 10 años? 10 ahora se creó las dos veces no sabés tenés que ir a ver esto anda y se empieza a hacer de culto y siguen y nada Torcachir es un emblema es un héroe dentro de todo ese circuito que es la mejor publicidad para mí no hay vos podés contratar contratar al mejor agente de prensa moverte en las redes pero el público y el boca en boca es elige el público cuando es así medio que que de verdad es como un resurgimiento de un under a mí me hace acordar de lo que pasaba con el under en los 80 lo que pasó con esa obra y a ver hay algo que sabés que no encontrás en otro lado es un fenómeno también uno después puede analizar bueno qué pasó que desde ahí del under se van al teatro en la plaza se van a un complejo mucho más grande cómo cambia la obra pero bueno son todas las dinámicas que muchas veces se dan también por eso te preguntaba cómo la adaptaron ahora porque como son obviamente mentes creativas imaginaba que quizás hicieron algo distinto para la cuarentena pero no simplemente la obra está firmada en la cuarentena es la afirmación lo que sí ellos fueron pioneros es en este sistema de gorra virtual por ejemplo Timbe 4 fueron los primeros que pusieron esto de decir bueno necesitamos sostener como podamos las compañías y el bueno la verdad que Pepe Sibrián dijo que piensas hacerlo cuando vuelva al teatro convencional ¿cómo? algo está hablando nos habla una voz una voz decía que Pepe Sibrián decía que iba a hacer un espectáculo enorme en un teatro convencional y lo iba a hacer a la gorra ¿te acordás? sí lo contó es que hay algo a mí me parece que ese sistema es también muy interesante el de la gorra porque realmente primero que apela a tu sinceridad porque si vos podés realmente pagar una entrada por ejemplo de 500 pesos te apela a vos a decir y yo creo que valió la pena y que veo el esfuerzo y me gustó el espectáculo y tendría que poner 500 pesos claro y vos decís que Pepito nos dijo a nosotros que además en ese sistema la gente es mucho más generosa que lo que uno pretende entonces dice bueno de 50 mil y te aseguro como decía Pepito todos van a poner 900, 800 así le van a picar al paro mil es más generosa la gente y el que no puede que realmente dice che yo realmente no puedo poner 900 o 500 bueno hoy ponés 200 la próxima cuando puedas con la emoción de si la obra te gustó quieras o no lo ponés más contento lo que sea que pongas en el momento que estás o no claro que sí no sé yo si me pongo al lado del actor sentiría como que me lo gano como que te lo ganás mejor te lo ganás mejor al escenario porque es la reacción como el aplauso digamos al revés o sea la voy a ver me gustó toma te apago porque me encantó te doy mil te doy mil porque me encantó es al revés y no pasa por el espectáculo callejero que toda la gente cuando empieza a pasar la gorra se va también siempre desarmar esos discursos no se vaya señora que desee porque bueno eso también es decir ponés lo que vos puedas el espectáculo callejero tendrían que hacer como hacen todos los músicos y dejan abierto o la gorra o abierto su estuche de lo que tocan y no después tener esa yo siempre digo que la gente es muy solidaria hasta que vos le pedís a la gente quiere donar hasta que vos le pedís que dones entonces que sale la que surja si vos tenés el lugar esa gorra en el piso la gente como que va ahora si vos vales por me parece entonces está bueno abrir una gran gorra y que antes de irse la gente pone como el estuche del instrumento mira Laura te voy a decir algo no estoy de acuerdo no mentira el remate yo estoy con Emilia yo estoy con Emilia hoy es todos contra Laura claramente todos contra Laura hoy todos el placer de siempre algo más te quedó después vamos a ampliar la semana que viene voy a leer voy a releer el protocolo que ayer justo nombraron que estuvo que estuvo Carlos Rottenberg y les voy a contar un poco cuáles son las propuestas puntuales en torno a cómo plantean que vuelva el teatro de a poco en varios meses pero vamos a ¿cómo fue la palabra que dijo? plantean protocolo protocolo ya hablamos de esto ya lo consiguió a proto ¿ya lo consiguió a proto? no, 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 se busca a proto ¿puedo ser su proto? no, no, no usted no puede ser mi proto somos compañeros de trabajo futuros colegas por favor muy bien muy bien la frase donde se come donde se come yo sé protocolea mirá eso cada vez se ve más que donde se come yo sé protocolea 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 muy bien ¿alguien en Córdoba sería protocolea? protocolea así rápido protocolo casi que no se nota protocolo así que no se nota protocolo ¿no es el protocolo de rote? ¿no es el protocolo de rote? protocolo de rote protocolo de rote protocolo de rote chau chau es todo por hoy jajaja jajaja tenés que dejar salir el protocolo de rote gracias colito sale se ilumina sale sale así hay que dejarlo implorar un beso grande las quiero te quiero patito chau chicas chau chau mi amor gracias colo mi amor cuando la soya me lo trajo ¿qué es lo que trajo para ver? no cuando soya ¿qué es lo que trajo? ¿qué es lo que trajo? ¿de teatro te trajo? yo me olvidé no se olvidó está rara Laura ¿podemos hablar de Laura? ¿qué le pasa? sí, sacala sí Barbie Barbie sacala del aire así te lo digo sacala Barbie ¿qué pasó? ¿querés hablar? ¿querés que contarnos qué te pasa? ¿algo está mal? ¿cuál es el problema? ¿estamos en el aire? ¿estamos en el aire? se fue Eugenia Eugenia se fue era Laura sacala Laura no Eugenia dijo se confundiste sacarme la sacaste ay Dios mío este es el pilón ¿alguien entiende este programa? no vos sabés que cuando vos sabés que cuando vino el colo la primera vez era compañero fue siempre compañero de Liuna de Dachoni y yo no conocía el colo un tipo encantador porque un tipo encantador cuando vino la primera vez yo dije uy bueno va a rendir no va a rendir porque claro una cosa es que está en tu casa y por ahí hablan juntos decir mirá que te parece que sabés tanto que después de estar en una cámara de televisión y fluir y realmente tiene una cancha que lo amo lo amo porque es tal cual como es ¿entendés? no me quiero agrandar pero nosotros lo ayudamos nosotros lo formamos la primera vez que se sentó tenía unos nervios y no sabía ni peinar por el colo por supuesto tenían elementos claramente conoce lo que habla y nos fuimos llevando este programa está haciendo escuelita también ¿está haciendo qué? sí escuelita tenés razón estamos sacando a la rosa muchos cuando empezaron el programa no sabían ni pararse en cámara había algún malo sí señor claro ¿vieron que yo recién dije está Barbie? no es Barbie ¿cómo no es Barbie? no, no es Barbie era un audio era un audio un audio de nosotras para mí que Eugenia toca botones está toda tecnológica y toca botones y el que toca se va y el otro es la tía del colo que siempre está mirando le dice colo perdiste la tonada la tonada cordobesa ¿viste? que nosotros le decimos que la tiene que recuperar de vez en cuando que tiene alta pacha también quedaba gente saludando al patón que es un genio genial en el gusanito decía Constantinopla ese era un chiste viejo que a mí me hizo acordar así que saludos a todos los que están allí por YouTube y los que están mandando mensajitos a través del WhatsApp 1133030505 en un ratito los voy a leer porque por casualidad me quieren sin batería tengo un problema con el ¿vos sabés que ¿sí? bueno pero nos podemos ir al corte entonces si nos vamos al corte buscamos la galletita buscamos todo vamos a lo largo la llevamos ¿tenemos que ir a la pausa? no sé ¿tenemos que ir a la pausa? ¿tienes que ir a la pausa? también parece que puede ser un buen momento un buen momento para recuperar la coca dale dale pausa dale que allí estamos nos vamos a la pausa y volvemos dale 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 aire aire patito aire 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 aquí estamos señores en vivo tenemos que comer ¿no? es el momento cristino del día mirá 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 ya se empiezan a sentir los ruidos crunchy 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 porque tenemos que confesar que en esta cuarentena lo único que no cambió es que estamos todo el día esperando para tener el momento cristino yo hoy estoy con las clásicas pero fíjate que son sin sal estas ah que bueno las clásicas de jamón las clásicas con sal y vos tenés las de jamón que son muy ricas son las cristino que como te decía es el momento para poder comer puede ser con el mate en el balcón con la cervecita después de trabajar después de hacer gimnasia o simplemente como una picadita mientras estás esperando la cena son las cristino chicos se vuelven locos por estos riquísimos snack de arroz que no parecen de arroz riquísimos livianos crocantes naturales encontrados en los principales supermercados del país en el sector de productos sin tac y también en las dietéticas y en tiendas online cristino riquísimo es rico que pasó con Euka al final se fue se enojó y se fue la perdimos la perdimos la perdimos ahora viene la cocina quien viene y en la cocina viene alguien o no estaríamos para cocinar ahí está Coca ya salimos cocina ahí está Coca ¿qué pasó Euka? no sé se me primero se me pone todo se me bloquea todo están todas duras ustedes que soy yo entonces empecé a tocar salir de la reunión y tuve que apagar el iPad porque no entraba así que de repente la apagué claro ¿estamos en el aire? sí sí estamos en el aire entonces miró miró en el personaje de Juana Molina ¿ustedes se acuerdan del personaje de Juana Molina? entonces me fijé me fijé y tenía luz tengo luz tengo todo no sé se me bloqueó yo le voy a decir una cosa el mito era que ese personaje se reía de Patricia Saran nunca lo confesó mucha gente pensaba eso y a Patricia Saran nunca le gustó ese mito no sabía Patricia Saran era la que salió del ascensor con unos pantalones increíbles pero justo en la época en la que Juana Molina hacía esos personajes ella estaba conduciendo un programa tipo Omnibus los sábados a la tarde y se mandaba algunas así entonces muchos decían que estaba inspirado en eso obviamente exagerado pero era como una conductora que la habían puesto ahí y no no sabía bien qué hacer ese era el personaje todos los personajes hay que invitar Hablando de conductora era genial Hablando de conductora ayer me llegó un video del noticiero del Canal 26 con una conductora porque no era que decís bueno la chica del tiempo como estaba Vite Sol Pérez que le mandamos un beso grande que es una compañera que bueno ojalá podamos seguir viéndola pero ella empezó así toda muy linda vestidita pero daba el tiempo esta que te estoy diciendo que no sé cómo se llama oime o sea el primer día salió con un una escote así yo no sé cómo es el locutor de al lado para seguir dando la noticia y eso usted me viene diciendo que la novedad claramente Clemente busca esa cosa ¿no? porque no, no usted siempre viene con estas novedades ¿por qué? y lo ve de casualidad pero Emilia tenés que renovarte gorda sos antiguo así gorda tenés que renovarte ahora las cosas cambiaron ¿qué voy a decir? que mañana se va a aparezca con una con un top de red no, pero no tiene importancia perdón no tiene importancia perdón no me saques el laburo el laburo es mío ese laburo lo voy a hacer yo porque ella te va a hacer no, no, no yo no hago la chica del tiempo no, no yo no hago la chica del tiempo porque esta chica tampoco es la chica del tiempo es una chica que da la noticia con el locutor en el canal 26 y estaba con top de red top de red estaba de perfil viendo hablando todas las estadísticas del COVID así de seria y acá era una cosa que se le entraba todo transparente todo transparente pero igual tiene una cosa la seguían la tenían la tenían la seguían 50 mil seguidores y de a la media hora había 3 millones en Instagram así que lo debe haber hecho con media propósito estamos en el lugar estamos en el lugar equivocado nosotros si queremos seguirnos dejate de hinchar empecemos a salir en top yo usted no sé pero yo puedo todavía puedo pero me impresionó porque además con una seriedad con una seriedad de la noticia del COVID y se puso el perfil yo dije ay se le va a escapar así le dije se te va a escapar no era el COVID no era el COVID era el dólar cómo cotizaba el euro cómo cotizaba el euro cuánto estaba el blue el blue el no sé qué y hablaba la bolsa quién la iba a escuchar no sabía lo que era impresionante es más creo que ayer en Infobae salió anoche yo la vi lo que me mandaron lo que me habían mandado a mí lo vi en Infobae la mina esta una mina famosa logró su cometido todo el mundo todo el mundo supo cuánto estaba el euro te cuida ya está Ramiro en la cocina ¿cómo estás Ramiro? hola ¿cómo están? ¿todos bien? ¿cómo andan? ¿todos? muy bien unos mediodía ¿cómo están? ¿bien? bien amor ¿y vos? genial genial bien bien acá preparando miren miren cómo tengo esto acá acá una salsa ¿se ve? sí coloradita bueno una salsa de tomate una pomodoro con ajo tomate aceite de oliva y albahaca ¿saben lo que voy a hacer hoy? malpati libre de gluten de mandioca que rico que bueno yo tengo mandioca uy dale dale decime que lo anoto dale bien mirá es un kilo de mandioca hervida y hecha puré así te va a quedar mirá viste yo siempre elaboro todo libre de gluten es lo posible ¿no? hablamos sobre sobre una alimentación un poco más sana ¿cuánta agua le pones? ¿cuánta agua le pones para hervir la mandioca? mirá la mandioca la pelo y la dejo hervir aproximadamente 35 45 minutos con bastante agua a que quede bien blandita la paso no la dejo como si fuera casi como para puré ¿sí? le escurro le saco el agua la dejo enfriar le saco el centro que el centro tiene como una nervadura tiene como unos hilos ¿sí? sí le saco eso y la hago puré y me va a quedar así con esta con esta pasta de mandioca yo hago pan de mandioca buñuelos unos budisitos ¿sí? entonces ¿a qué sabe la mandioca Ramiro? ¿a qué es parecida la mandioca? ¿a qué sabe la mandioca? ¿a qué es parecida? la mandioca es un tubérculo parecida a no te puedo llegar a explicar bien pero está tiene un sabor especial es un sabor bastante bastante neutro pero si vos la haces frita queda cambia la textura y queda muy rica en cambio así hervida ¿es dulce? es como la batata es la batata no es como la batata es más más parecido para una papa podría decirte sí porque no es tan dulce no es tan dulce no 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 tiene la cantidad de azúcar sí es una raíz pero tiene un sabor en en misiones se la come como acompañamiento del pan ¿sí? no hay pan en la mesa en el asado hay mandioca hervida si la haces frita real en el sabor y queda buenísimo es como si fuera cuando lo hice una papa nada más que esto tiene almidón de mandioca ¿sí? está bien bien entonces a la mandioca así como está hecha puré yo le voy a agregar 600 gramos de ricota ah qué rico 600 gramos de ricota y a esto mientras eso miren acá yo ya tengo unos aromados unos malfatis unos malfatis y que adentro están rellenos de muzzarela qué rico entonces ya que estamos vamos a poner en el agua así todo algo malfatis ¿de qué juega? de cuatro ¿no? sí, sí de cuatro a la derecha de cuatro a la derecha es que no tira buen centro desborda bien pero no tira buen centro en general le sale malfatis al centro hay uno que se llama malfatis que juega al fútbol ¿no? no sé pero es renombre José María Malphati lo acaba de comprar Villadal ¿sabes qué? ¿sabes qué quiere decir Malphati? Malhecho 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 en italiano sí Malhecho en italiano a este le agregué 600 gramos de ricota claro qué cocha fache dos paquetes de espinaca blanqueada yo blanqueé la espinaca agua hirviendo espinaca blanqueada y picada ¿por qué la quiere blanquear la espinaca? dejá la verde que está buena así la puedo mezclar bien Pato la hervís Ramiro Ramiro la hervís con poca agua como la selga con el agua que la lavas o le pones agua para hervirla no no en una olla o sea en la misma en la misma olla que voy a poner a hervir después los 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 malpati en esta abundante agua caliente giro la espinaca la blanqueo y la saco y la escurro con un trapo y saco todo el agua perfecto acá le voy a agregar tres yemas después voy a pasar a ver la receta en las redes sociales dale 50-60 gramos de queso parmesano sal pimienta y nuez moscada que rico obvio y nuez moscada es fundamental porque le da un saborcito muy característico a los ñoquis muy característico de la nuez moscada de la nuez moscada exactamente y bueno acá le estoy agregando 200 gramos de fécula de mandioca mira la fécula que le ponía en la colita a los bebés si es más el pediatra mío cuando mis niños eran muy chiquitos y cambiábamos de clima en vez de ponerle talco me hacía poner maicena que era mucho más suave mucho más suavecita a mí me ponían una fécula que tenía el dibujito de la familia Telerín si te acordás cómo no te acordás Cleo era Cleo y todos quedan todos hermanitos eran hermanos esos dibujitos la familia Telerín vamos a la cama que hay que descansar para que mañana por la monta marruga no cantes conmigo Emilia porque sale desfasado querida no se peleen chicos retírate por favor retírate retírate presten atención acá miren y a la mesa vamos Rama muy bien así Rama estoy en poder a la rienda Rama vamos lo que voy haciendo es estoy integrando todo lo que no tengo que hacer es amasar vieron cuando yo hago el amaso doy todo voy amasando y voy dando vueltas bueno la idea de esto es justamente juntar todos los ingredientes sin amasar que se vayan integrando pero no tengo que este buenísimo si si perfecto así quedó la masa está un poquito húmeda que rico son los malpati que rico son no sabés que me parece que los malpati espera Laura espera pequeñas bolitas comida de grandes si mirá y a esto le voy a poner en el centro le voy a poner en el centro una muzarella y así que rico que rico si bien es lo que le dijo Eugenia a Laura recién que se quede en muzarella le dijo muzarella escuché escuché ahí que estaban si pon un poco de orden Ramiro por favor están hablando mucho ahí se desbanda poneme un poco de orden el tema de la nola tiene un buen día hoy pobrecita pobrecita Laura no sé qué le pasa pero no tiene un buen día hoy pobrecita porque te mandan los whatsapp pero no te ven viste que a veces te mandan los whatsapp y no sabes qué cara pone el otro ni nada es facilísimo eso está honchada pobre Laura está honchada pobrecita o si no dejas en la planilla de pedidos dejas todos los pedidos armados yo trabajo en un restaurante dejas todos los pedidos armados y te mandan un mensaje y te dicen che y cuánto tengo que pedir de tal cosa y está todo ahí y te voy a decir hey no me lo hice no me leíste está bien también también eso también eso salsa de tomate salsa de tomate acá van los malfatti mirá ah los vas a hervir ahí en la salsa no los pones aparte en agua no no los puse en el agua ya los puse mirá acá tengo una olla con agua hirviendo ah ok el malfatti acá así tuki mirá como salen ahí sí tuki tuki acá los colás y los pones en la salsa los colé los puse en la salsa perfecto cuánto tiempo cuando sabés que están hechos hasta que se empiezan a levantar como que se van moviendo miren como quedan ya hasta que a ver déjame ver el plato ese wow qué rico sí y eso y eso y eso malfatti con salsa de tomate mandioca y espinaca y lo que hice fue una salsa pomodoro la salsa es aceite de oliva aceite de oliva mucho ajo y tomate triturado y ahí lo voy dejando cocinar un poquito de azúcar sal pimienta solamente eso y al final le agrego al bata una pauta que bueno que rico puedo preguntarle algo a Ramiro y me está poniendo algo en vivo vieron que yo siempre hablo de mis bolsones de verduras y frutas me acaban de llegar Rama vos sabés que la semana pasada le preguntaba a todo el mundo qué hago con los nabos es rara la pregunta pero esta modalidad de comprar el bolsón de fruta que acá en la plata pasa mucho que viene agroecológico que está bueno y bueno con lo que venga trato la cosa que no cociné en mi vida y hay que aprender hay que aprender a hacer porque aparte es la estación es lo que viene ahora si me bancan traigo la bolsa porque es como un momento lindo a ver qué trajo según lo que trae que Ramiro me dé una idea de qué cocinar con lo que está en el bolsón ¿le parece? dale dale mientras Ramiro dice otra vez la receta y las cantidades un kilo de puré de mandioca 600 gramos de ricota dos paquetes de espinaca blanqueados en agua hirviendo escurridos bien secos que no le tiene mucha agua con un trapo como que los trujo ¿no? fécula de mandioca 200 gramos para ligar un poquito muy poco si le puedo ligar menos mejor todavía tres chemas 50 gramos de queso parmesano perfecto ok perfecto perfecto unir todos los ingredientes no amasar si yo amaso lo único que hago es activar que rico el albidón de la mandioca que me va a quedar más chicloso y la idea es que quede un poquito no tan compacta ajá claro tal pimienta no es moscada la no es moscada es para los ñoquis fundamental no es moscada es otra cosa pero moscada no es no es moscada a ver pat a ver si tenemos la de frutas mirá lo que es para enamorarse mirá manzanas y naranjas la de frutas tiene pomero naranja manzana tranga qué rico bien esa es la fruta la de verdura epa epa mierda grandota está bueno esto está bueno anda sacando pato saca pato a ver que hay sanahogias esto 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 es o rumbo y o radichetas no rama espinaca 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 eso es espinaca espinaca o sea que ya puedo hacer los malfatis totalmente si querés lo podés hacer con ricota y harina no hace falta que sea justamente mandioca ahora yo lo que hablo es un poquito sobre una alimentación me vino chouchita qué rico crema hay que hervirla a verla cómo es es esta finita tiene las cervejitas adentro la podés cortar así en chanfle en chifonada o en tiras así finas un arroz la podés hervir o te podés hacer un arroz con curry y le ponés arriba que rico hay que hervirla eso o si no eso es rúcula eso es rúcula o si no siempre la vas a tener que hervir y después las podés saltiar con un poquito de manteca ajo las saltiás arriba y si no mamá siempre las hacía con salsa blanca y huevo duro siempre las glanqueás la cortás con tiras las glanqueás con manteca ajo es increíble también riquísima si no haces una ensalada o la ensalada de chaucha con huevo duro o si no las ponés en salsa blanca nosotros nos las comíamos con salsa blanca te acordás y con huevo duro que rico y ese brócoli el otro día sabes lo que hice el otro día lo que hizo Eugenio porque el brócoli hervís muy poquito viste porque si no se pasa y después lo pisé hice una batata aparte como un puré y lo mezclé en el puré de batata con brócoli no sabes lo rico que era o con papa también que rico con el puré eso con la pasta es rica también el brócoli si cortaría chiquitita con la pasta lo salteas con ajo con ajo con aceitunas negras muy bueno que rico cuánto te sale uno de cómo te qué es lo que sale mirá uy remolacha 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 y las hojas las hojas de remolacha te ponés una tortilla queda espectacular lo hice lo hice la otra vez que me vino hice hice tortilla con hojas de remolacha y también en el fondo al final toda la sopa va también todo y la remolacha y la llevás al horno en un papel de aluminio no sé lo que queda bueno eso me lo había recomendado creo que Moro las hice bien finita al horno tipo chips las terminamos comiendo como snack bueno y te doy otro te doy otro dato te doy otro dato si no las querés hervir las rayás y las pones en ensalada con zanahoria un manjar sin hervirlas rayadas esto es lo que te contaba el otro día las zanahorias verdaderas salen como salen no salen estas prolijas las que salen de la tierra que rico cuanto te sale un bolsón cuanto sale una cosa así mira justo madre anda por acá cuanto sale un bolsón cuanto sale un bolsón así entero el de verduras 350 el de verduras 350 hay 5 kilos de todo pero enorme baratísimo hay más todavía hay acelga hay un montón de cosas más baratísimo mirá que rico y el de fruta y el de fruta a 250 o sea porque es una ganga es muy barato al principio probamos en algún lugar pedíamos alguna cosa hasta que después dije no me encanta eso que manden o sea te dan por semana lo que hay es buenísimo muy buena idea buenísimo porque además sabés que es bien orgánico no está ni congelado ni conservado y además cuando vas a la verdulería cuando vas a la verdulería no compras chauchas por ejemplo yo no veo chauchas vos compras lo básico en cambio así te obligan a comer chaucha coliflor brócoli todo es buenísimo a comer en temporada exactamente y eso la selga eso es la selga wow miramos con la penca canelones el otro día el otro día me había alguien no sé si me dieron la idea me parece que una de mis hijas me había dado la idea me puse reprolijo en cortar los tallos de la selga todas para hacer los tipos milanesas las pencas quedaron ahí las pencas ponelas si no servís quesito parmesano con quesito parmesano y las metes al horno una rodajita si querés de tomate las metes al horno es impresionante lo que te salen riquísimas está llegando mi preferido con esto nos despedimos su majestad el nabo el nabo genial genial ayer me mandé un puré de papa y calabaza y en el medio le mandé nabo no se dio cuenta nadie que rico lo podés poner lo podés poner en el nabo lo cortás lo pelás lo cortás en tiritas bien tipo con una mandolina viste en tiritas finas junto con la zanahoria agua y sal y lo ponés a fermentar y después hacés como un nabo fermentado queda buenísimo y para qué se usa tipo para para condimentar y lo condimento claro el nabo tiene vitamina C por eso sale en esta época del año viste que las verduras tienen eso que salen según la estación cuando estás congestionado viste que muchas veces la abuela te ponía a vapor si lo haces en vapor de nabo ah mirá vos vapor de nabo no me son tan mal pero ordenamos con el vapor buenísimo bueno Ramiro ¿dónde subís la receta? en tu Instagram bueno mi receta es en Ramiro repollo repollo ahí me encuentran perdón después en Draft en la cervecería que está en Coglan chipeando ando en la página de Chipas que vendo Chipas un saludo a todos misiones que sean en Apóstoles la familia Solís a mi mamá Norma a mi papá a todos a mis hijos muy bien feliz día al padre les estoy ya hoy tengo la posibilidad de decirles que ya vamos anticipándonos y a cuidarnos chicos de esta semana que están siendo un poquito a veces complicadas sí muy bien a cuidarnos feliz día Ramiro los tiempos difíciles que tanto decían se están viniendo y hay que cuidarse y a no perder el humor que es algo que nosotros acá intentamos pero que es como la justa línea ¿no? en cuidarse sin tener miedo con humor que el humus que estamos con las plantas hoy a no dormir enojado hace bien y a no dormir enojado bien no dormir enojado bien como allá hay visiones la tierra colorada que son todos graciosos la tierra colorada vamos le mandamos a los un buen humor y bueno porque no tiene gracias gracias Rana gracias nos estamos viendo pronto un saludo grande chao chao feliz día chao gracias mi amor gracias igualmente que rico que rico es una cuestión de clima también vieron que los que están siempre contentos son los que no tienen tanto frío los que se pasan todo el tiempo con frío son unos amargos no sé serán muy cultos porque tienen toda la parte intelectual porque como están adentro se cultivan pero los de afuera el brasilero el venezolano el de las islas el cubano siempre tienen esas cosas los canarios los canarios de canarias digo tienen esa onda divertida que rico el clima cálido como que divertido el clima cálido te hace por eso lo que estoy diciendo los que tienen los que tienen calor siempre están como chiquipun chiquipun todo en cambio el frío claro ya te digo no sé si serán tan intelectuales si tan compositores nada porque los ingleses los que tienen frío los americanos los canadienses son los que se pasan de 10 a 10 metidos dentro de un estudio o de 10 a 10 metidos dentro de un cuarto un aula pero como cambia el tiempo el humor como te hace que te cambie nos queda un tiempito antes de que termine el programa y lo vamos a aprovechar para ver si armamos algún juego si están conectados así del otro lado y tienen ganas ya sabes es la oportunidad que siempre hay gente que me está preguntando cuando juegan si tienen ganas es el momento así que me buscan en un chat al galvan me mandan mensajes directos quiero jugar los que han jugado algunos capaz que repetimos hoy tengo ganas de que seamos por lo menos 3 a ver si podemos encontrar 3 televidentes que quieran jugar con nosotros vamos a estar tirando el zoom para que salgan al aire ya en lo que queda del programa así que buscame como va el galvan a ver si porque este el teléfono está muerto así que no si está muerto me mandas quiero jugar tengo zoom y vamos a tener la posibilidad de jugar entonces a los que tengan ganas mensaje directo intentamos jugar en un ratito y recién me estaba comentando Barbie Emi que la chica que hacían mención de Canal 26 se llama Romina Malaspina es una ex participante de Gran Hermano que está con ese lomo ahora entiendo con ese lomazo claro que lo que dijo Laura es verdad que subió muchos euros que si quieren buscarlo hizo un par de descargos con esta situación de bueno tanto le llama la atención esto nada lo que hablábamos un poco la verdad que no debería llamar la atención un cuerpo de una mujer tiene ganas de mostrarlo no lo muestra es verdad que el canal se aprovecha en algún lugar de eso para tener repercusión y no está bueno es una chica que se viste como quiere y bueno lamentablemente todavía eso sigue llamando la atención porque como vos dijiste por noticias yo recién me metí un ratito en todos los portales o sea no solamente la Nación Clarín todo el mundo hablando de eso cuando la verdad no debería llamar la atención no porque tendríamos que ver cómo estaba el euro y cómo estaba el dólar que era lo que estaba diciendo ella claro lo importante hubiera sido eso lo importante y nadie sabe cuánto estaba el dólar y bueno tengo la primera ya que quiere jugar ¿qué dice? ¿la vamos a incorporar o no? la tengo a Patri Laura Martínez a ver si si yo te la mando Barbie me la aceptás para jugar allí con nuestra amiga ya sabés si querés jugar te mandás al Galvan poneme quiero jugar tenés que tener obviamente para que para que estemos jugando ¿qué estabas mostrando Laura? no sé qué estabas mostrando una foto una foto de Sonia y de Ernestito y del rulo ¿cuál rulo? mirá una que estábamos en la presión eran chiquititos una de chiquititos mirá ¿se ve? no acércala más acércala más ah mirá vos eso es marayui ¿no? eso es marayuí chapal malal chapal malal sí lo que pasa es que hace hace reflejo no ahí no ahí se ve mirá vos la cholla del rulo el rulo con pelo mi amor divina estoy poniendo estoy poniendo para estar parada porque ¿saben qué? me durmió el pie ¿cómo se llama? la nalga se me durmió entonces estoy parado un poco no es tu día no es tu día Laurita yo estoy parado pero ahora no era vamos a estar parado ¿no? sí está bueno está bueno no sé no sé qué tipo podemos hacer pero sí podríamos estar parados ¿por qué no? a ver ¿cómo salgo así? ¿estamos parados? ¿nos paramos? todos parados todos parados vamos a bailar vamos a bailar aparte mirá me quedó el cualquillo lleno de verdura mirá está toda una me está preguntando por ahí dónde dónde compré la verdura después le voy a tirar le voy a tirar la es buenísimo nosotros no tenemos de la plata en esta zona no tenemos coca nosotros eso pero vos sabés que acá nosotros nos mira mucha gente de acá de la plata igual que se paren tampoco va que lo pongan vertical es que lo que pasa es que si no no entramos te vas más lejos pero no te oigo y no tengo se nos va el cable a ver el cable me gusta igual igual ya ese movimiento ya da distinto suma 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 vamos a tirarlo para atrás esto vamos a tirarlo para atrás vamos a ver a ver ahí le mandé una de las niñas si quiere jugar la verdad que esperá que estaba como complicado ¿qué pasó? ahí está poca ahí estamos ¿me escuchás? ¿me ven o no? sí no todavía no ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí pero la verdad que tener el tiempo me gusta esta no sé cómo se llama no estaría escuchándose bien ¿no se escucha? y es lo que te dije tenemos que gritar bueno una vez una vez que se me puede escuchar a mí yo no tengo auriculares si me puede escuchar bueno siéntense yo estoy parada escucha bárbaro Laura ¿sí? sí perfecto pero se me ve decapitada me gusta este momento este sería un momento no estamos al aire ¿no? sí no estamos al aire no estamos al aire habría que poner esto no está al aire alguien acá me dice Pato te cuento que las famosas papas fritas pringles el mito es que en realidad se hace con nabo y no con papa así que se hace nabo súper finito freído y después me contás epa qué buena idea qué buen dato qué buen dato ¿no? el nabo nunca pensé que el nabo era la papas fritas pringles dicen que son ricadas esas papas ¿no? voy a hacer como mi vieja mi vieja un día no me olvides siempre se enoja cuando lo cuento un día la encuentro dentro de la cocina y se había preparado un bascolet no sé una chocolatada que era más barata sí y la metía en la botellita de cindor para que yo tome la cindor que era muy caro así que acá voy a tomar las latas de pringles mando el nabo adentro está bien todos está bien bueno hoy le damos todos todos le damos cindor primero a cindor ¿dónde estás Laura? tratando de poner el coso este que se me va ahora se estaría descontrolando atención aparece una televidente che siempre juega lo mismo este programa yo te pregunté Pato vos me dijiste dale siempre juega lo mismo la verdad no da ¿por qué? está bueno ¿por qué no? que juegue con vos así que sí queda mal juega con vos Pato dale Pato queda mal las que tenían nuevas no se animan ahora ahí está Patricia ahora vamos a ver si puede conectar pero bueno mientras mire nos vas a contar cómo andas ¿dónde estás? en mi casa no salgo de mi casa ¿en qué lugar? hay una pantalla en la cocina ¿eh? en el comedor en el comedor ¿tenés pintura verde en el comedor? sí mirá que lindo yo en mi comedor tengo color rosa shocking fuerte me encanta me encanta la pared así ahí viene ahí está hay otra ahí salimos Patito mirá acá hay otra invitada atención ahí está muy bien ¿quién está ahí? me parece que ella también la sacamos hola ¿me escuchás? se está conectando con el audio ya debe ser Patricia si alguien más se quiere conectar todavía hay lugar para uno más para que sean tres y tres les debo la estrellita de oro y la estrellita de barro desde sus casas buscame en Alga que querés jugar y te mando el zoom para que te metas hola ¿cómo te llamás? ¿Patricia? ¿sos vos? se fue se fue tocó el sonido ahí está ahí está hola Patricia mirá mira la tele no puede creer hola 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 ¿cómo estás? qué divina bajá la tele bajá la tele no te distraigas con la tele el programa acá está en la compu bajá el volumen y escuchá los otros por acá porque te va a venir con delay y se va a complicar intenta poner cara de superada tipo yo ya estuve en el programa no me da nada estoy temblando perdí las dos veces que jugué perdí así que bueno hasta que ganes podés conectarte hay dos y tres es la tercera a ver contale Mille contale para Patricia no se escucha es lo único que me queda saber te escucho cuéntenle a la actriz y cosas a ustedes que voy a ver si puedo meter uno más pregúntenle a ustedes chicas para conocer a Mille y a Patricia dale Patricia Patricia con quien estás en esta cuarentena acá estoy en casa con Candela Gonzalo Manuela que son mis hijos y me tienen todo el día me dicen mamá estás loca con las trillizas ay mi amor mi amor sé que lindo el color de tu pelo el rayado pero color gris lindísimo bueno pero no tengo no tengo el sunín como ustedes el sunín no pero tenés lindo porque en vez de tener dorado lo tenés plateado tenés muy lindos los reflejos es tuyo tengo canas ya tengo canas qué lindo qué lindo me encanta me encanta en qué zona estás Patricia dónde vivís Harlingham 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 diga Hurlingham señora diga Hurlingham lo que me pasó a mí vos sabés pero las trí a las trí alguna de las tres las vi una vez pasar cuando iban al al colegio llevar a uno de los chicos al Santa Hilda Laura Laura vos sabés que yo cuando vivo en Mejavista vi en Mejavista entonces los chicos iban a Hurlingham como yo decía al colegio Santa Hilda entonces me decían no mi amor Harlingham San Hilda bueno perfecto Harlingham San Hilda va y mi marido que siempre jugaba antes del abierto argentino se jugaba el abierto de Hurlingham iba al polo en el club Hurlingham y le decía dónde vas voy al abierto de Hurlingham me decían no Harlingham bueno así que ya Hurlingham no pude decir nunca más no pude decir nunca más Santa Hilda era San Hilda Harlingham y él me dijeron déjense de joder como decían parece fácil bueno entonces cuando llama y pida empanadas pida de hamita entonces ¿qué piden qué? ¿qué es eso? claro cuando vos pedís empanadas pedís de humita no pedís de hamita de corn no pero de pino la mejor época también de mi vida y del polo la pasé ahí en Harlingham con los chicos que íbamos y veníamos lo que pasa es que estábamos medio lejos estuviendo en Bellavista pero por lo menos salía todo un grupete de Bellavista salía para para el colegio bueno ahora ahora me sacaron la duda de tantos años que la que vi era Laura yo dije ¿quién sería de las tres? que te saludaba simpática era saludable este es el momento para que quedes bien con una y mal con las otras dos ¿cuál es tu preferida Milena? ¿eh? me escuché ¿cuál es tu trilliza preferida? no no tengo una trilliza preferida mi trilliza preferida es Pato eso es lo que tenés que decir vos ¿antricia? ¿antricia? ¿tenés una preferida? las tres las tres ahora están que quieren quedar no, no pero es verdad yo las tres bueno pero si tenés que elegir una para jugar ¿con quién elegís? con vos te vas a pelear con la otra porque la otra también me va a elegir y me voy a tener que ir y me voy a tener que ir bueno estoy esperando a ver si entro nada más si no jugamos con estas dos chicas ya ¿le parece? sí ya porque estaba estaba esperando Sol y Candela había más para jugar y a mí me gusta la multiplicidad tenemos que donar porque ahora hay más programas que están haciendo yo quiero ser el que haya más gente junta bien ¿qué decís? ¿qué decís? me quieres una pregunta ¿qué querés? vos que estás en el bailando me enteré que supuestamente no se va a hacer porque hay un caso de COVID no se va a hacer no sabemos todavía por el cual motivo no vamos a hacer todavía el bailando se supone que es porque va a arrancar Marcelo con un protocolo distinto al que informaron en la gobernación para hacer el bailando porque no aprobaron todavía el bailando lo que pasa es que pensaron en el protocolo antes de que haya casos en los canales claro entonces ahora se les está complicando porque está pasando que los programas con público están teniendo COVID entonces han reculado yo no creo que este año el bailando se pueda hacer como siempre o buscan otra manera o están haciendo hacer showmatch como empieza ahora en julio solamente con videos y todo porque no no apareció una más ahí está Paula dice Paula Solana Viñoli Serashuolo y su rubro en realidad Sol ¿cómo está Sol? muy bien por suerte ustedes muy bien acá estamos ¿se acuerda? no te puedo estás en Tucumán ¿dónde? ¿ciudad? Tucumán ciudad en Capital entre el microcentro y Yerbabuena qué lindo conozco Yerbabuena bueno qué tal el tiempo estás en un tema de los pericos un divino estás en Remerita qué lindo cuánto hace calor ni Bea pero yo soy atérmica así que no porque había hecho calor había hecho calor hacía dos o tres días que había estado con bien mucho calor pero como acá mucho calor y 30 grados bastante importante y ahí y la cuarentena cómo es como acá como en Buenos Aires la cuarentena tranqui al principio bueno un poco desacomodados como todos pero se respetó mucho yo vivo cerca de una avenida principal y estaba totalmente vacía los primeros días y es una avenida que no para sería como la 9 de julio allá así que no bien tenemos Tucumán Harlingham Milena ¿dónde estaba? en Banfield Lomas de Zamora me gusta zona sur zona oeste interior todo el país recuerden que ustedes vienen los viernes itinerantes y vamos a ir compañeras nuestras por todo el país así que ¿por qué no? Tucumán puede ser un lugar por el que andemos y estar antes de haberse representado la geografía bueno vamos a jugar ¿están con teléfono o computadora ustedes? con compu con compu con celular con celular acá hay una con celular sí con celular bueno mirá ahí está Sol se puede mover un poco ¿ahí? sí atención es un juego raro loco que se me acaba de ocurrir visual visual ya te capto ya te capto me gustó Sol se paró vamos a bailar todos un poco vamos a bailar todos un poco para 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 vamos a bailar bailar con las hechizas un poco para que los cuerpos se acostumbren sin música ya hasta el público como la entrada del calor como la entrada del calor atención porque acá señores mirá Patricia le da un poco de vergüenza ¿no? pero se están riendo de mí mis hijos pero si no cerrar se ríen los hijos cerrale la puerta muy bien los que tengan los que tengan los que tengan allí hijos familiares los pueden llegar a ayudar porque se va a tratar el juego de una especie de misión hogareña es el nombre que le acabo de poner misión hogareña yo voy a tirar la primera misión para que para ver cuál de las tres gana después cada una de las trillizas tira una empiecen a pensar qué se les ocurre de acuerdo a lo que yo les voy a pedir gana la primera misión hogareña la primera de las tres que me trae un papel higiénico y se pone de vincha ya nosotras a ellas patricia le puede mostrar lejó el celular se fue quedándose ahí tienen atención corriendo ninguno pudo tienen ya patricia mirá atención ya tiene el papel higiénico se lo va a poner la atención es el primero uno, dos, tres punto para patricia ganó patricia patricia y laura patricia y laura patricia patricia y laura bien me gusta el espíritu lúdico laura se prendió muy bien muy bien no, no eras vos no importa las próximas misiones las piensan ustedes chicas la que se le ocurra a uno me dice piensa en cosas que las tres puedan tener en la casa y a ver quién va y busca primero lo que sea cosas que tengamos en la casa dale qué hacer patricia ganando a cero yo pero esperá 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 no entendí no importa no, vos no buscas no importa la misión como yo le pedí papel higiénico ustedes pídanle algo a las chicas a la que se le ocurra algo me dicen Emilia pará Emilia lo tiene ya lo tengo están preparadas están las tres preparadas van dando patricia ahora uno a cero Emilia le dice que tienen qué me van a buscar un tenedor para peinarse para peinarse tenedor para peinarse listo ahí está el tenedor algo el tenedor para peinarse bravo muy bien punto para Milena punto para Milena punto para Milena bien mirá Sol pobre difícil el tenedor para esos rulos Sol tenedor de pesca tendrías que haber agarrado el tenedor de pescado que no tiene tantos dientes pero bueno agarraste el primero a ver Laura o Euge ¿se les ocurre una consigna? yo yo la consigna atención una azucarera sin azúcar está por ahora empatado patricia y Milena tiene uno Sol tiene que empatar sí o sí ¿qué dijo Laura? una azucarera sin azúcar una azucarera sin azúcar está buscó bueno pero no vale para 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 pobre Pato pobre pobre no vale porque vos lo dijiste encima que Pato estaba explicando Laura tienes que esperar porque yo quería poner situación Laura bancame cuando yo te doy el pie mirá me gusta eso igual bien 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 muy bien sucareta igual por ahora queda el empate porque las dos que la trajeron son las que van empatadas yo lo que iba a decir es si Milena o Patricia tiene un punto esta es la ganadora del juego si Sol mete un punto empatan las tres y tenemos que desempatar ¿ok? ok otra cosa Lau pensate otra cosa vamos a ver es otra cosa están las tres preparadas para ver si se define la misión hogareña ¿sí o no? sí Eugenia ¿tiene una? sí la misión hogareña ¿es la que dice Eugenia? pilas 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 sacale al control remoto sacale atención Milena la muestra primero sí 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 todas las tres las tres al mismo tiempo al mismo tiempo bravo qué grande muy bien y Laura no sabe no sabe lo que está respirando me parece que es la ganadora de Milena y usted sabe que en este programa gana una canción de la trilliza ten premio barato que pida que pida la canción una felicitación un beso la que quieran la que quieran la que cantamos hoy la que cantamos hoy la entrada sí dale ¿qué era? ¿sabés qué? ¿te acordás? es la de la de Sergio Dennis ¿habías escuchado la de Sergio Dennis? ¿ese? Elena sí lo conozco por esa canción la arrancamos así y terminamos así chicas Sol ¿con quién estás ahí? contanos mientras se preparan las chicas para cantar Sol ¿con quién estás? y la saludamos con mi hermanita Rita hola Rita somos todas que hablas todo nuestro día hola hola Rita hola ¿sabes Rira todavía? ¿sabes Rira todavía? ¿sabes Rira? ¿querés aprovechar mandar saludos a alguien? es el momento dijo mi favorita es Eugenia dijo ¡ay qué amor! ahí está buena elección mi amor buena elección más o menos Rita más o menos no importa gracias por jugar Patricia ¿querés aprovechar para saludar a alguien? sí a las tri a vos que tengas un feliz día del padre y está muy bueno el programa muchas gracias y bueno la ganadora Milena le dedica el triunfo y se queda con la canción de la estricisa de premio ¿a quién le dedica el triunfo Milena? a toda mi familia y a mis amigos y feliz día para todos bien nos pedimos con la canción como arrancó el programa del día de hoy señores mañana a las 11 en Simones volvemos aquí a Caseta O para hacer mañana nuestra adorada a ver cómo canta la estricis a ver cómo cantamos vive aunque no entiendas que de la noche nace la luz vive porque al nacer un fruto se pierde una flor vive hay una casa una mañana y una mujer vive hay un lugar un cielo hay en que creer lindo lindo la canción que linda que linda muy linda aguante 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 bueno están divinas las tres sigue vivo sigue vivo exactamente los cantantes como los actores todos se van de gira no mueren nunca y más los músicos que podés tener la oportunidad de escucharlo mientras estás bañándote mientras salís en auto y los cantantes y los actores todos se ven a su público y nosotros acá no al público no lo queremos así que váyanse 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 con cosas nuevas para el programa algo que le sumarían al programa para cuando vuelva a la nueva normalidad Patricia Milena Sol se les ocurre si las fans de las tri que seamos invitadas al programa un día para verlas y estar con público con público de fans muy bien muy bien si está bueno ahora estás acá ya estás pidiendo ahora estás ahí al aire si pero de uno desde chiquitas que las quiere ver llegar a ellas sacarse una foto mirá ¿vos las querés tocar? daría un beso grande a cada una ah dale qué amor mi amor mi amor no sé no le importa nada está perfecta así está perfecto así y hizo el gestito de idea de Carlito Bala ustedes saben que Carlito Bala era budista ¿no? porque viste que los mudra el gestito Sol no un beso enorme a Carlito Bala tan divino ¿y vos? Sol ¿usted? Sol no sé es que ya es muy nuevo ahora por Zoom este no sé que la dejen a Laura que está hablando muy poco ¿no? mejor mejor es lo que yo digo gracias una pregunta Solana te llamás o Sol pero dicen Sol 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 te dicen Sol Solcito decime una cosa la empanada tucumana ¿la comes con papa o sin papa? es pierna abierta no papa nunca papa nunca esa es la salteña esa es la salteña no acá cortada de cuchillo con huevo picado cebollita de de verdeo al final o sea que o sea que el vaticano el vaticano es salteño porque es con papa nada que ver se quedó congelada Sol Sol ¿te fuiste? le le me encanta me encanta le encanta la tonada ¿viste? me encanta y si te fuiste ¿viste cómo hace Sol? quería decirle ¿dónde estaba la casa? ahí estás ahí estás ahí estás Solcito y después ¿qué te comes? perfecto y te gusta la cuajada te gusta el arroz con leche te comerías una o salfeñiques salfeñiques que me congelo pero que te escucha escucha había salido todo tan bien y lo arruinamos al final con todo confinado mejorá mejorá la conexión Sol por favor este es un trama serio no podemos salir y llegan así despiden por favor chicas gracias de verdad besos a todos nos estamos despidiendo gracias chiqui un beso a ver si las 6 en este caso tienen que tirar tercera temporada a ver si se suman las trillitas grito grito general nos estamos despidiendo gracias Lau gracias Emilia gracias Eugenia gracias a todos del otro lado mañana las 11 en Simoneda volvemos vamos a hacer aquí en Caceta O mañana nuestras doradas imparentenadas tercera temporada tercera temporada tercera temporada